No a nosotros, sino a él, sea toda la honra y toda la gloria. No a nosotros, sino a él. Déselo fuerte porque él es digno de toda la alabanza. Más de Cristo, hermanos. Más de Cristo. Nos sentimos contentos porque todavía hay iglesias que creemos en la institución que hizo en el huerto del Edén nuestro Padre Celestial. Ese eterno, ese Shaddai, ese Atonai, ese todopoderoso, hizo la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y todavía vemos que creemos en esto. ¿Cuántos creen en el matrimonio? Dije, ¿cuántos creen en el matrimonio? Nos sentimos contentos, muy contentos por estar en este lugar. Agradecemos a nuestro pastor, anfitrión, nuestro hermano José Corrales. Bueno, permitimos, su esposa también, permitimos estar aquí. Yo no soy Moisés, soy Aarón, pero traigo el tabernáculo de iglesia en iglesia. Traigo el tabernáculo de iglesia en iglesia donde los pastores nos permiten estar. Y en esta tarde, hermanos, quiero disculpar a mi esposa, se estaba alegrando, pero no pudo venir. Trae muchos dolores en el cuerpo. No pude llevarla el día de hoy al hospital. Mañana, pues, quiere estar en el servicio. Vamos a ver si va a poder estar. Si no, el lunes amanecemos en el hospital. Oren por ella, porque la oración del justo puede mucha. Yo pido que oren por ella para que Dios la fortalezca. Yo todos los días estoy orando por ella. A veces le digo, Señor, pues es la única oveja que tengo. Bueno, que es mía, mía, completa. Y le digo, pues, sáname. Y como Pablo, solamente me dice, bástate, mi gracia. Y nos está viendo allá. Y tal, ahí nos está viendo en la casa. Y está en la recámara y ahí nos está viendo. Pero, hermanos, y más preámbulos. La palabra de Dios dice que el que haya esposa, buena cosa ha hallado. En la otra versión dice que ha encontrado un tesoro. Pero no dice nada de nosotros, pues. That's right. The Bible said only for them. Y yo digo, Señor, ¿y nosotros? ¿Qué encontraron ellas? Encontraron un pozo de petróleo. No por el color, ¿no? Sino por lo que valemos. Sin el petróleo el mundo se para. Sin el petróleo se para. Entonces, yo digo que la que ha encontrado un buen esposo, ha encontrado un pozo de petróleo. No está en la Biblia. Esta es tercera de Aarón. Hermanos, me siento contentos. Para la misión en Tijuana. Allá nuestros hermanos. Dios los bendiga. Acaban de estar viendo también en Tijuana, hermano. Porque allá tenemos una misión y les dije que hoy en día vamos a tener servicio porque vamos a tener las clases matrimoniales. Y sin más preámbulo, agradecemos a nuestra hermana Guadalupe que va a estar allí en el comedor con los niños. Así que no hay problema, ella va a tener cuidado. Y para mí es un honor, hermanos, presentar a un amigo de hace muchos años. De hace muchos años. Y antes de que le entregue el lugar, si puedes pasar, hermano, puedes pasar aquí al frente. Vamos a orar por él. Cuando me diré que se bajó del carro, mire que le donía. Pero vamos a orar. Hace muchos años oré por él. Por su columna. ¿Te recuerdas? Cuando llegaste a tu casa, que es nuestra casa. Y oré por él y Dios le dio esa sanidad. Pero hace un momento teníamos ya varios años de novenos. Y no lo habíamos visto. Y cuando lo miré de bajar, dije, ya anda como yo. Pero yo ya soy biónico porque traigo una prótesis. Y te dije, así, pastor, ¿dónde está, pastor? Hermano, José, ven, vamos a orar por él para que Dios lo bendiga. Hace muchos años, que eran unos 10, 15 años, cuando llegaste aquí a San Diego. ¿Te acuerdas? Era como 15 años, ¿verdad? Sí, pero cuando yo te quedé. Como unos 15 años. Y vamos a orar por él, para que Dios lo fortalezca. Este hombre tiene una capacidad, hermano. Tiene su doctorado. Y yo le agradezco por su amistad. No porque tenga el doctorado, no porque por la sencillez que él es. Y vamos a ser bendecidos. Así que les voy a pedir que, hermano, vamos a orar por él. Vamos a orar con aceite. Y vamos a pedirle que lo fortalezca. Y que su columna vertebral pueda ser sanada. Porque confiamos a ese Dios que instituye el matrimonio. Y no lo hemos cambiado porque lo dice la palabra. Pero también creemos en un Dios que sana. A el eterno Dios de los ejércitos. Señor Jesucristo. Levante sus manos y diríjala hacia esta palabra. Yo te pido por tu hijo. Así que va a estar aquí impartiendo esta clase hasta las ocho de la noche. No solamente por eso pedimos la fortaleza. No, 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 no. Sino que lo sane, Señor. Que un calor comience a bajar sobre su cabeza. Oh, torrón, momo, chatarrón. Un día oramos hace como quince años. Y el Señor lo fortaleció. Pero el Señor sabe cómo los usa y en dónde los usa. Es un hombre que teme al Señor. Pero también confía a un Dios que hace milagros. A un Dios que hace sanidades. Y en compañía de mi compañero, mi hermano Pastor José Corrales. Oramos por él para que el Señor lo bendiga, lo fortalezca. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, le dé su completa sanidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si ustedes lo creen, denle un aplauso fuerte. Bueno, aquí está la audiencia, doctor. Entonces, estamos para escuchar. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Voy a estar allá abajo. ¿Por qué? Sí. ¿Necesitas una tri? Ah, no. No, está bien. Vamos a estar utilizando nada más uno de los micrófonos para acercarme. Sí, 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 sí. Este momento lo vamos a dejar aquí. Ahí está, para que la fe. Ya. Paz de Cristo, iglesia. Un placer. A ver, estar el día de hoy con ustedes. Conozco a muchos de ustedes que han estado en el colegio. Estuvimos por 16 años trabajando en el colegio. Así que por nuestras aulas pasaron, pasaron muchos, muchos asierros del Señor. No solamente diáconos, pero también ministros, pastores y hasta obispos. Los últimos, los últimos tres pasaron por mis aulas. Así que fueron alumnos de su servidor. Y hemos estado trabajando desde entonces con la mano de Dios. Ha estado delante de nosotros para darnos la dirección y la sabiduría para poderlos guiar. Así que les doy a ustedes la bienvenida. Gracias por esta oportunidad. Porque ustedes se están dando la oportunidad de crecer en su matrimonio. De ser más felices en su matrimonio. Antes de comenzar, quiero agradecer primeramente a este querido amigo y pastor. Y hace tiempo que no nos veíamos. Hace ocho años que no nos veíamos. El Señor nos llevó por otros caminos. Pero el día de hoy estamos de nuevo aquí. También un aplauso también a nuestro pastor. Gracias. Hace mucho tiempo también que no nos veíamos. Así que gracias a ustedes. Ahora les voy a pedir que así como están de pie, vamos a entrar a este taller. No es una conferencia. Así que es un taller. Vamos a meter las manos. Me voy a acercar. Probablemente vamos a necesitar ese tripié un poquito más allá atrás. Porque voy a acercarme. Esto es muy interactivo. No van a estar ahí sentados durmiéndose. Y yo hablando acá como perico durante tres horas. Vamos a acercarnos y vamos a empezar a trabajar. Todos tienen un librito que les entregamos. Herramientas, herramientas, herramientas para una buena comunicación. Todos tienen el librito. Levántenme el librito. Perfecto. Les entregaron también unas hojas. Porque vamos a trabajar. ¿Cuántos de ustedes vinieron desplumados? Levántenme la mano porque allá atrás tenemos plumas. Así que para los que vinieron desplumados, allá atrás tenemos plumas para que anoten. Porque van a anotar. Vamos a hacer ejercicios. Esa es la diferencia entre un taller y una conferencia. Una conferencia y yo estoy aquí con mi papelito y les estoy hablando y hablando y hablando y hablando. Y ustedes durmiendo plácidamente. En el caso de un taller, en ese caso, yo los veo a ustedes trabajar. Así que eso va a ser divertido. Les voy a pedir, así como están las parejas, por favor, voltéense uno con el otro y tómense las manos. Tómense las manos, por favor. De las dos manos, no nada más de una, de las dos manos, véanse frente a frente, acérquense el uno al otro. Como cuando eran novios. Como cuando eran novios, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a dejar atrás y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a dejar atrás lo que sucedió el día de ayer, lo que sucedió el día de antier y el año pasado y así sucesivamente. Vamos a comenzar. Cuando el Señor llegó, nos dijo voy a hacer todas las cosas nuevas para ti y el Señor se la pasa haciendo todas las cosas nuevas. Se llama restauración. Hay un tema del cual habla la palabra de Dios y ese tema es restauración. Ese precioso libro tiene solo un tema y ese tema es restauración. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones, habla de restauración. Y el día de hoy vamos a restaurar esa relación que ustedes tienen y vamos a mejorar la calidad de la relación que ustedes tienen. Así que comencemos, véanse frente a frente el uno al otro. Y díganle, díganle a su pareja, yo quiero que tú seas muy feliz conmigo. Yo quiero que sea muy feliz conmigo. Ay, 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 ay. Les voy a poner aquí un, ojalá tuviera aquí un espejo enorme para que ustedes se vieran. Veo por ahí algunos que le dicen a su pareja, yo quiero ser feliz contigo. No, no, la palabra dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, sonríe. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿A ver quién quiere ser feliz? Ok, cuando yo digo quién quiere ser feliz, yo quiero escucharlos a ustedes decir, yo quiero ser feliz. La palabra del Señor dice que no solamente lo tienes que creer en tu corazón, pero lo tienes que expresar con tus labios. Así que si quieres ser feliz, tienes que decirlo, tienes que declararlo. La felicidad no es algo que se recibe, la felicidad es algo que se quiere, se desea, se busca. Entonces, vamos a decir, les vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser feliz? No, ustedes tienen que contestar, yo quiero ser feliz. Y cuando digan, yo quiero ser feliz, háganme cuenta que quieren ser felices. Enseñen la mazorca, aunque esté llena de ventanas, no importa. Ok, sonrían, sonrían. El Cristo les ama, parece que chuparon limón. Ok, listos, otra vez. ¿Quién quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz. Eso es todo, muy bien. Ahora sí, sonríele a tu pareja y dile, yo quiero que tú seas muy feliz conmigo. Yo quiero ser muy feliz contigo. Yo quiero ser muy feliz contigo. Yo quiero que seamos muy felices. Yo quiero que seamos muy felices. Yo quiero hacerte muy feliz. Yo quiero hacerte muy feliz. Miren, amados, lo que estamos haciendo es una renovación de votos. Todo esto tiene que ver con las promesas que ustedes se hicieron. Con ese pacto maravilloso que ustedes tuvieron desde un principio cuando se conocieron. Entonces, vamos a continuar con esto y terminamos diciendo, pase lo que pase. Se diga conmigo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no te vas a poder deshacer de mí. Ahora les voy a contar hasta tres. Y cuando cuente tres, se van a dar un beso. Y van a mantenerse con el beso y les voy a contar hasta cinco. Espero que no hayan comido cebollitas al mojo de ajo ni nada por el estilo. Porque se van a dar un beso por cinco segundos. ¿Listos? Una, dos, tres. Beso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un aplauso para todos ustedes. Díganle a su pareja, gracias por el esfuerzo que hiciste en venir aquí. ¡Oye! ¡Aleluya! ¡Pueden tomar su lugar! ¡Pueden tomar su lugar! ¡Aleluya! Bien. ¿Tienen ustedes ese pequeño manuales con el que vamos a empezar a trabajar? Bueno, el día de hoy, el día de hoy, la palabra del Señor es muy amplia. Pero nosotros nos vamos a quedar, desgraciadamente, por la premura del tiempo. Solamente vamos a ver los dos o tres primeros capítulos de ese libro maravilloso. Génesis capítulo uno, versos, digo, capítulo uno, capítulo dos y capítulo tres. No vamos a poder llegar a más. Algún día llegaremos a Apocalipsis. Pero el día de hoy, solamente vamos a llegar al primero, segundo y tercer capítulo del Génesis. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Mis amados, el matrimonio no es una institución humana. Y desgraciadamente, en estos tiempos, la gente ha pensado que es una institución humana. Y como institución humana, pueden tener el derecho de hacer con ella lo que nosotros queramos. Pero están plenamente equivocados. Le arrebatamos o le hemos querido arrebatar a Dios este pacto maravilloso. Tenemos un Dios de pactos. ¿Cierto? Tenemos un Dios de pactos. Lo ha demostrado a lo largo de toda la Escritura. Y un pacto, un pacto es una relación personal íntima. Por eso tenemos un Dios de pactos, porque Él quiere una relación personal e íntima contigo, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no puede ser papá y no podemos nosotros ser hijos si no tenemos esa relación personal e íntima. Así que es importante para nosotros entender esto. Este pacto es el primer pacto, el primer pacto que el Señor estableció con el hombre. Ningún otro pacto fue importante, ningún otro pacto fue primordial que el pacto matrimonial. Así que estamos hablando del primer pacto que Dios estableció en esta tierra. Y sin embargo nosotros le arrebatamos ese pacto y hemos querido hacer con ese pacto lo que nosotros hemos querido hacer. Las claves de ese pacto están bien definidas en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 específicamente nos habla acerca del hombre y acerca de la mujer. Mis amados, somos diferentes. Y vamos a salir el día de hoy con este pasaje en nuestras mentes. Digan conmigo, somos diferentes. ¿Cuál era la expresión de Dios después de que Él restauraba la tierra? El capítulo 1 habla de restauración. Habla también de creación. Pero el verso que habla de creación es el verso 1. Nada más. Yo sé que la hermana Conchita nos ha venido diciendo que todo el capítulo 1 es la creación. No, nos ha tomado el pelo la hermana Conchita. En la escuela dominical. ¿Por qué? Porque es solamente el verso 1 el que nos habla de la creación. El verso 2 cambia totalmente las cosas. La tierra está desordenada y vacía. Y esto es algo muy interesante. Muy interesante porque sucede también lo mismo con el matrimonio. Cuando nosotros llegamos aquí, el novio está parado enfrente para recibir a la novia. ¿De dónde creen que salió eso? ¿De dónde creen que salió que el novio tiene que estar aquí parado ya enfrente para recibir a la novia? Todo tiene que ver con la escritura. Todo tiene que ver con la escritura. Eso es lo que va a suceder y dentro de muy poco, si nosotros observamos las señales y entendemos la profecía, los movimientos proféticos, lo que es el sistema escatológico de Dios, vamos a saber que es tipo y figura de lo que está por suceder. El novio va a llegar a las nubes y va a estar esperando por la amada, por la novia. Y nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Cuántos han escuchado acerca del rapto? Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado acerca del rapto? Bien, nos han tomado el pelo. El día de hoy vamos a salir de aquí pelones. No me le quedé viendo a propósito, mi hermano. Pero vamos a salir de aquí bien pelones. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cuántas veces nos han tomado el pelo. Esta es otra de las veces que nos han tomado el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un rapto. ¿Qué significa la palabra rapto? Es llevarse a alguien sin su voluntad, sin su consentimiento, sin su deseo. ¿Cuántos de aquí desean escuchar la voz del Señor y ser arrebatados junto con Él? Entonces, mis amados, ustedes no van a ser raptados. Ustedes van a ser arrebatados. Entonces, hoy cambiamos esa palabra. La palabra rapto desaparece. La palabra arrebatamiento es la nueva palabra. Vamos a ser arrebatados. No raptados, no raptados, arrebatados. Entonces, esto cambia. Porque eso es el matrimonio. Tú no te raptaste a la novia. La novia quiso venir contigo. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Bueno, veo algunas novias por ahí como diciendo, ay Dios mío, me arrepentí. Bueno, si yo sé que ya te arrepentiste, pero vamos a hacer lo posible para que, a ver si puedes cambiar de opinión en este tiempo. Ok, entonces la novia está deseosa. Entonces, la novia no es raptada, es arrebatada. Porque se la arrebatamos a la otra familia. Fíjense lo que sucede. Fíjense lo que sucede. El Señor hace las cosas, restaura las cosas. Y mientras se está haciendo la restauración en el capítulo 1, hay una frase que retumba como eco en los cielos y en la eternidad. Vio Dios que era bueno. ¿Han escuchado eso? Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Dios hizo a tu pareja. Y cuando Dios hizo a tu pareja, la hizo buena. Yo sé, y ustedes van a decir, ¿y qué le pasó a este? Bueno, lo que pasó en el proceso de desarrollo no es culpa de Dios. Él lo hizo bueno. Que no haya salido tan bueno, ya es otra cosa. Pero Dios los hizo buenos. Somos diferentes. Y eso es bueno. Entonces quiero que digan conmigo, ¿somos diferentes? Y eso es bueno. Botea con tu pareja y dile, ¿somos diferentes? Y eso es bueno. Estamos en el capítulo 1. Del libro del Génesis. En el capítulo 1 del libro del Génesis, apenas. Y entonces el Señor habla acerca de la creación del hombre. Restauró la tierra. Y empezó con la creación. Y una vez que la tierra estaba restaurada, mis amados. No trajo al hombre a una tierra vacía, en tinieblas. Primero la restauró, sembró el huerto del Edén. Cada uno de los árboles del huerto del Edén fueron sembrados por él. Y por eso después le dice al hombre, de todo árbol del huerto. No de todo árbol del planeta tierra. De todo árbol del huerto. ¿Por qué? Porque esos árboles habían sido plantados por papá. Y papá quería alimentar a su hijo de lo mejor. Los frutos eran recibidos de las manos de papá. Y eso es lo que él quería establecer con el hombre. Entonces, establezcamos esto. Botea con tu pareja y dile, ¿somos diferentes? Somos diferentes. Y eso es bueno. Y eso es bueno. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando llegamos a un restaurante, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué es lo primero que hacen las mujeres? Van a un grupo, van, por ejemplo, tres parejas y se van al restaurante a cenar y todo lo demás. Y cuando llegan, todos se sientan. ¿Y qué sucede en la mesa? ¿Quiénes son las primeras que se levantan? ¿Quiénes? Las mujeres. Las mujeres. Van al baño. Es algo curioso. Y no se levanta una y dice, ahorita vengo. No dice, voy al baño. ¿Vamos? Y se levantan todas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí o no? Todos llegan todas al baño. ¿Qué hacemos los hombres? Nos quedamos viendo y nos acercamos a la carta. Lo que queremos es comer. Punto. Somos distintos. Somos distintos. Raro sería que de repente llegaran esas parejas y los hombres se levantaban y de repente el varón que tienes a tu lado te dice, voy al baño, ¿me acompañas? ¡Diu! Las cosas empiezan a no estar bien. ¿No es cierto? Sin embargo, las mujeres son diferentes. Somos distintos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en la construcción? Levanten la mano. Excelente. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es tener que comer con las manos sucias? Levanten la mano. Ok, fantástico. Pregunta. Usted acaba de tener que agarrar tierra con las manos. Y la tuvo que mover y estar trabajando con ellas todo el día. ¿Se sentaría a comer con ellas? ¿Sin lavarse las manos? Tranquilamente. De manera natural. ¿Lo haría? ¿Lo haría la mujer? No. ¿El hombre? ¿Lo harías? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer no y el hombre sí? ¿Cómo? Es más delicada. Es más delicada. ¿Tendrá esto que ver con Génesis capítulo 2? ¿De qué hizo al hombre? ¿De qué? De polvo, de la tierra. Entonces el hombre volteaba en sus manos y dice, polvo, tierra, un poco más no me hace daño. ¿De qué fue hecho el hombre? Del polvo, de la tierra. Entonces un poco más de polvo, un poco más de tierra y no nos hace daño. No tenemos ningún problema. Pero la mujer no. La mujer fue delicada, fue hecha de manera delicada. ¿Salió de dónde? De la costilla. ¿De quién? Del hombre. Cerca del corazón. De Adán. Fíjense cómo todo tiene que ver con el matrimonio. Todo tiene que ver con las leyes que Dios empezó a instituir desde el principio de los tiempos. Somos diferentes. Somos diferentes. Si tú quieres tratar a tu pareja como tratarías a otra persona igual a ti, estás tratándola de manera distinta. Pablo, por ejemplo, le dice a la mujer, le dice al varón, ama. Al varón le dice, ama a tu esposa. Y ámala de la manera en que ella necesita ser amada. Y se lo dice varias veces. Tres veces le dice al varón, te recuerdo que ames a tu esposa. Y ámala como Cristo amó a su iglesia. Entonces, de parte del varón, el Señor está requiriendo amor hacia la mujer. Pero no en la forma en que los varones acostumbramos a amar, sino en la forma en que mi pareja necesita ser amada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, situaciones en las que la esposa le reclama al marido? Y él le dice, hey, te he dado todo. Trabajo como un loco para que tengas todo y todavía te quejas. ¿De qué se queja la mujer? Si trabaja todo el día y trabaja para darle todo. ¿De qué se queja la mujer? Que no tiene el tiempo para él. ¿De qué? Tiempo. Tiempo. ¿Qué espera del tiempo? ¿Qué espera de él? Que tenga más tiempo. Que tenga más tiempo para quién? Para mí. Para usted. Entonces, sin embargo, él dice, oye, me levanto a las cuatro de la mañana. Trabajo como un loco desquiciado. Arrastro los pies para llegar a la casa. Y está sin conforme. ¿Por qué? Porque él la está amando como él quiere, pero no como usted necesita. Y a usted le dan todo lo que no quiere, lo que no desea, lo que no necesita. Pero no le dan lo que usted necesita. Entonces, el día de hoy llegaste al buen lugar. Hoy te vas a dar cuenta que no importa cuánto trabajes, si no le das a ella lo que ella necesita. Y sale fantástico. Porque en ocasiones decimos, es que te tengo carro nuevo, te tengo casa nueva, te tengo ropa nueva. Pero si no te tiene a ti, ¿de qué sirve? Y en muchas ocasiones, el hombre está trabajando, porque está en ese modo, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo cambia la situación en el matrimonio. Ustedes saben, ustedes saben que en un matrimonio de 40 años, ¿cuántas veces la mujer cambia? Cambia de gustos, de necesidades, de colores, de ropa, de estilos, de comida. ¿Saben cuántas veces cambia en 40 años? 12 veces. ¿Sabían ustedes? Por eso nos vuelven locos. No tienen misericordia con nosotros. ¿Saben cuántas veces el hombre cambia en un periodo de 40 años? Cuatro. Cuatro veces. Y es algo interesante, cómo la mujer está cambiando continuamente, y el hombre no se da cuenta, que la mujer está cambiando continuamente. Es algo muy interesante que nuestro lenguaje de amor, ahorita vamos a hablar, les voy a recomendar algunos libros, anótenlos, para eso les dieron las hojas. Anoten esos libros, por ejemplo, un libro de cabecera para ustedes tiene que ser los cinco lenguajes de amor de Chapman. El doctor Chapman hizo el lenguaje de amor de la pareja, el lenguaje de amor de los adolescentes, el lenguaje de amor de la familia, etc. Hice una colección de libros acerca del lenguaje de amor. Es un libro maravilloso. Los cinco lenguajes de amor. Así lo busquen, pónganle cinco lenguajes del amor y les va a aparecer en Amazon. Es un libro muy económico, tienen que leerlo, porque entonces su mente va a cambiar completamente. A veces estamos dando lo que no necesitamos dar, y no estamos dando lo que realmente necesitamos dar. Y es algo interesante que tenemos, no una relación completamente satisfactoria, simplemente por ignorar lo que mi pareja realmente está necesitando. Entonces, el Señor nos está presentando un panorama. Comienza en el capítulo uno con la restauración de la tierra para poder poner ahí al hombre. Y nos hizo a su imagen y semejanza. La palabra del Señor dice, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Entonces nosotros traemos la imagen, el imago de él. El imago de él es la imagen de Dios en nosotros. Hemos sentido en ocasiones desesperación con nuestra pareja. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su matrimonio? Levantenme la mano. Fantástico, muy bien. Los que no me levantaron la mano. Mi pastor, vamos a pasarnos aquí enfrente y vamos a orar por ustedes, por ese espíritu de mentira. El reino de los cielos, se me van a quedar aquí. Les va a crecer la nariz como pinocho. ¿Por qué? Porque no hay matrimonio sin problemas. No existe. Vean ese libro maravilloso que es la Biblia. Lo van a entender. Pero todo ese libro está lleno de matrimonios con problemas. Empezando con el primer matrimonio. Adán y Eva. ¿Tuvieron problemas? Pues miren nomás dónde estamos. No, es una de las cosas que estoy esperando llegar allá arriba y platicar un poquito con Adán por las cosas que tuvimos que pasar por su culpa. ¿Tuvieron problemas? Claro que tuvieron problemas. Síganle. A lo largo. ¿No tuvo problemas? Claro que tuvo problemas. Abraham tuvo problemas. Nomás vean lo que está sucediendo en el oriente medio. Entre hermanos. Ismael e Isaac. Los dos descendientes, pum, se siguen agarrando trompadas. ¿Por qué? Por un problema familiar. Un problema matrimonial. A Sara se le ocurrió una brillante idea de ayudarle a Dios. Y así sucesivamente. ¿David tuvo problemas en el matrimonio? Salomón, ni se diga. Salomón no tuvo problemas en el matrimonio. Tuvo problemas con las suegras. Imagínense mil suegras. La sangre de Cristo, yo no puedo con una. No, 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 definitivamente no. Eso es un problemón. Lo que se retuelta. Y dicen que es el hombre más inteligente del mundo. Más sabio. Ah, yo tengo mis serias dudas. Pero en fin. Matrimonio siempre ha habido con problemas. José y María se supone la mujer más pura de ese tiempo, el hombre más leal de ese tiempo. Su imagen era una representación viva de lo que tenía que ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque de ahí iba, iba a crecer el Salvador. José y María. ¿Tuvieron problemas José y María? ¿Quién me dicen? ¿Tuvieron problemas José y María? Sí. ¿Qué problema tuvo José y María? Nada más imagínense el novio. Llega con la novia y le dice, ¿qué crees, mi amor? Todo el pueblo está invitado. Ya las invitaciones están repartidas. Ya mataron los borregos. Estamos listos para la boda. Y en ese momento la novia le dice que tengo dos noticias. Una, estoy embarazada. Y la segunda, el niño no es tuyo. ¿Ese es un problema o no es un problema? ¿Sí o no? Allí empezó todo. Años más tarde, cuando vino el tiempo del famoso Bar Mitzvah, cuando los niños crecen y son entregados ahora al pueblo, porque dejan de ser niños en el pueblo de Israel, no existen los adolescentes, los juniors y los jóvenes. Ahí pasas de ser niño a ser parte del pueblo. Entonces, a los 12 años empiezan lo que se llama el Bar Mitzvah. Bar significa hijo. Hijo del pueblo, hijo de la comunidad. Entonces, en el tiempo en el que el Señor fue a hacer su Bar Mitzvah al templo de Israel, hubo una gran fiesta. Después de la fiesta en Jerusalén, José y María regresaron. Y en el camino, tres días después de la gran fiesta, María voltea con José y le dice, José, ¿y el niño? ¿Qué creen que le dijo José a María? ¿Cuál niño? ¿Cómo cuál niño? Tu hijo. ¿Mi hijo? ¿No venía contigo? No, no venía contigo. Tenía contigo y a ti te lo encargué. ¿Saben lo que sucedió? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le habrá dicho María a José? Eso no lo narra la escritura. Eso es algo interesante. Eso queda para su imaginación. De manera histérica. ¿Qué? Nomás imagínate, nada más. ¿Qué le diría? Déjame, voy a llorar por ti, Josecito. Y la que se le espera, José. Durante tres días estuvieron buscando al niño hasta que no lo encontraron en el templo. Problemas los van a tener. Los problemas los van a tener. Van a aparecer. El Señor nos prometió, en el mundo tendréis aflicción. ¿Hemos tenido aflicción? ¿Hemos padecido? Déjenme preguntarles. Déjenme preguntarles. Quiero que las damas, hermanos, levanten la mano si en algún momento ese varón del Señor las ha sacado de quicio. Han querido imponerle las manos pero en el pescueso. Levanten sus manos. ¿Cuántas de ustedes han sucedido eso? Muy bien. Si mi esposa estuviera aquí estaría levitando. Las dos manos y los dos pies. Ahora varones, es su oportunidad. ¿Cuántas veces esa preciosa rama que el Señor trajo a tu vida te ha sacado de quicio? Levanta la mano. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Ya empezamos a ser más honestos. Es natural. A todos nos ha llegado a suceder. ¿Por qué? Porque matrimonio es igual a problemas. Y para eso quiero hablar un poquito acerca del tema que tenemos el día de hoy se llama Ascendiendo el Fuego. De nuevo el fuego del amor. Y para esto no podemos esperar que el amor se prenda solo. Nosotros tenemos que prenderlo. El amor, mis amados, igual que la felicidad, es una decisión. No es algo que oh, se nos acabó el amor. Como en algunos casos nos ha sucedido después de 20 años de trabajar con parejas, de trabajar con matrimonios, con papás, con hijos, con familias. De repente nos han llegado parejas que nos dicen es que nos vamos a separar porque se nos acabó el amor. Ah, órale. Pues vayan y compren otro kilo, ¿no? Porque si ya se les acabó, vayan y compren otro kilo para que tengan más. Piensa que se da en maceta o crecen los árboles o nos cae del cielo o solamente aparece. No, no, no. El amor, el amor es algo que se trabaja por él. Es una decisión que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a esos tórtolos antes de casarse, a los novios antes de casarse? ¿Y por qué se quieren casar? He llegado a preguntar. Y los dos me han dicho es que nos amamos. ¡Ja! Este par de ingenios no sabe lo que les entera. Realmente no sabe lo que es el amor. Piensa que como todo lo ve en color de rosa, eso es amor. Eso no es amor. El amor duele. Hoy van a cambiar de opinión. El amor duele. No dice la Escritura que el amor todo lo sufre. No solamente todo lo puede, pero todo lo sufre. El amor es sufrido, ¿no es cierto? No es lo que dice la Escritura. El amor te va a doler. Eso es amor. Ellos van a empezar a aprender a amarse a lo largo de su relación. El amor no es algo que ¡pum! Aparece. No. Es algo que se decide. Es cuando tú boteas con tu pareja y le dices no importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer para que esto funcione. lo que yo tenga que hacer, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer para que esto funcione. Yo esperaba escuchar más amenes. Esa voz me agrada. De repente se me pusieron serios como diciendo ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Ponte a con tu pareja y dile no importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer para que esto funcione. eso es el pacto, eso es lo que produce el pacto y cuando tú dices eso, eso produce el amor. Eso es lo que produce el amor. El amor no lo produce el andar tomados de la mano. No, no, no. El amor lo produce cuando estamos tomados de las manos los dos y decimos tenemos un reto y lo vamos a resolver. No importa qué tenga yo que hacer, no importa lo que tú tengas que hacer, no importa lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a hacer para que esto funcione. Porque a lo contrario llegan al punto en el que dicen ¡Ya no aguanto más! ¿En qué momento dejaste de aguantarlo? El problema es que no tuviste, no tenías la necesidad de aguantarlo. lo que tienen necesidad es resolver. Les voy a ir diciendo palabras claves en su matrimonio. Nótenlos en el librito chiquito, van a empezar a tener la primera página en blanco, su primera página en blanco. En el momento que dan la vuelta a la hoja van a tener páginas en blanco. Pónganle ahí palabras clave que definen un matrimonio. Es el título. Palabras clave que definen un matrimonio. Palabras clave que definen un matrimonio. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando nosotros hicimos pacto con Dios, ¿qué fue lo primero? Pero aquí, aquí vas a encontrar cambio. Por eso hay mucha gente que tiene 40 años y no recibió el Espíritu Santo. Porque no le ha dicho al Padre, aquí está mi corazón, cállame. Necesito ser transformado. Necesito ser quebrado como el vaso y necesito ser formado de nuevo en las manos del precioso alfarero. Pero el que no tiene ese propósito no va a llegar a ningún lado. Juan el Bautista, Juan el Bautista, al que se le llamó el profeta más grande de todos los tiempos. Y observen, Isaías escribe todo un tratado teológico enorme, precioso. El tratado teológico del Antiguo Testamento es Isaías, el tratado teológico del Nuevo Testamento es Juan. Isaías y Juan son los teólogos del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Isaías que escribe todo un tratado teológico, no se le llama el más grande de todos los profetas. Se le llama a Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál es el tratado teológico de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista que lo hizo ser el profeta más grande de todos los tiempos? Piense, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? ¿Cuál? Él venía a preparar el camino y ¿qué es lo que decía? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que implica el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio. Es decir, yo voy en esta dirección, pero cuando me doy cuenta de que voy en una dirección equivocada, yo tengo que cambiar la dirección. Eso implica un cambio. ¿Qué es lo que Juan el Bautista estaba pidiendo a la gente? ¿Un qué? Un cambio. Un cambio. Y por eso, por ese cambio, esa palabra de cambio, fue llamado el profeta más grande. porque estaba lleno del Espíritu Santo. Los profetas antiguos testamentarios decían, el Espíritu de Dios se posaba y el Espíritu de Dios hablaba. Pero Juan el Bautista fue el primer hombre en la tierra que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nada más por ese simple hecho. y lleno del poder del Espíritu Santo ¿qué es lo que dice? Cambio. Pedro recibe el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo. Los varones le preguntan ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Cambio. ¿Se han cuenta el propósito? El propósito del Espíritu Santo es cambio. No puedes pertenecer a la familia de Dios si no tienes un propósito de cambio. No puedes estar en un matrimonio si tu intención no es cambio. Tú vas a llegar al matrimonio para ver ¿qué necesito cambiar para poder tener un matrimonio feliz? Botea con tu pareja y dile ¿qué necesito cambiar para que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz? Entonces la primera palabra la primera palabra que define un matrimonio feliz la primera palabra que define un matrimonio feliz es cambio anótela es la primera palabra cambio cambio define es la primera palabra que define un matrimonio feliz feliz ¿ok? Ahora yo les dije, toda la Biblia habla de restauración. Esa es la segunda palabra que define un matrimonio feliz. Ok, 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 ok. Tengo que pedirte una disculpa. Y la mujer dice, ¿por qué? Por cualquier cosa tonta que haya yo hecho que no sé. Pero por lo pronto, te pide una disculpa. Es lo primero que está esperando. No sabe qué fue lo que hizo. No sabe qué las metió. Pero por cualquier cosa que las haya metido, te pide una disculpa. Restauración. Y la Biblia nos habla de restauración. Entonces, es la segunda palabra que define un matrimonio. Si no estamos dispuestos a restaurar, estamos en la olla. No sirve para nada. Pues no sé si pueda yo perdonarte. Porque es otra de las cosas. Cambiamos perdón y disculpa y las usamos indiscriminadamente. Y la disculpa y el perdón son unas cosas completamente diferentes. Lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, si no hay una disposición nuestra de restauración, ¿cómo es que nos llamamos hijos de Dios? Mi pareja no me está lastimando a propósito. ¿Cuántos de ustedes creen que su pareja verdaderamente hace las cosas para volverte loco? Para ver si alguna vez te puede decir, hay que encerrarla en un manicomio. ¿Cuántos de ustedes piensan que verdaderamente el hombre que tienes a un lado hace las cosas maquiavélicamente? Y dice, ahora sí, voy a hacer que se ponga como tomate rojo. Si tú estás en esa posición, huye por tu vida. Te casaste con un psicópata. Huye por tu vida. Porque un día vas a amanecer con un cuchillo en el corazón. Pero si no es así, no es un psicópata. Es un ser humano diferente a ti. Son diferentes. Y en ocasiones al ser diferentes duele. A veces él hace cosas y no sé por qué las hace, pero me vuelve loca. Y no tienes idea de por qué se le ocurrió semejante cosa. Te voy a decir por qué se le ocurrió a él semejante cosa. Porque no es mujer. Número uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día de hoy es para dar gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué tu mujer reacciona de la manera en que reacciona? Es ridículo cómo se comporta. Nada más por eso hace tanto lío. Sí, nada más por eso. ¿Sabes por qué? Porque es diferente a ti. Son diferentes. Y eso es bueno. El problema es que no hemos hallado la bondad en el ser diferentes. Déjenme decirles una cosa. Ahorita vamos a hacer, vamos a escribir 10 características, 10 cualidades que admiras de tu pareja. La primera cualidad que yo admiro, por ejemplo, de mi esposa, es su relación con Dios. Es la primera cualidad. La segunda, su deseo y su amor por la palabra. Por la educación, por educarse en la palabra. Y la tercera, ahora ya hablando de su persona, es que es diferente a mí. Que me aguanta. Me ha aguantado la pobrecita. Vamos a cumplir 44 años en mayo. 44 años esta santa me ha aguantado. Y mire que de verdad es una santa, ¿eh? Porque aguantada es no. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Si yo me hubiera casado con alguien igual a mí, nos hubiéramos matado al segundo día. Al segundo día, después de la luna de miel. Nos hubiéramos asesinado. Y qué bueno que no te casaste con alguien como tú. Es alguien completamente diferente a ti. Conté con tu pareja y dile, somos diferentes. Y eso es bueno. Ahora, dile esto, que es un paso más adelante. Dile, te agradezco por ser diferente a mí. Muy bien. Ahora veamos esto. Observen este. Es el trabajo de la madre, el papá, el papá, para que las 10 vean. Es el trabajo de la mamá, para hacer el pelo de las niñas. Entonces, el trabajo de la mamá. Un hombre nunca debe hacer el pelo de las niñas. No es para un hombre. Yo sé que eso no sucede aquí. Para nada. Esta es una pareja que trajimos de allá de Alaska. Por cierto, lo están actuando. Esto es real. Él no sabía de qué se trataba. Les preguntamos si podíamos tomar un video de ellos y poderlo usar en nuestros... Es su primer día en uno de nuestros talleres. Fue hace como, híjole, 12 años. 12 años aproximadamente. Fue una de las parejas que tuvimos en un gran evento. Tuvimos 3,000 personas en un auditorio. El Fairplex de Pomona. Y ahí tuvimos a 3,000 parejas. Y ellos fueron una de esas parejas. Entonces, los tomamos y les preguntamos. Ellos accedieron. Le pedimos que se sentara y que esperara. Vamos a tomar una plática. Él no sabía de nuevo de qué se trataba. Salimos con ella y le dijimos, ¿Tiene de casualidad algún tema que le gustaría resolver con él? Y ella dijo, ¡Claro que tengo! ¡Tengo varios! Y le dijimos, ¡Escoja el mejor! El que... Con el que usted se sienta bien. ¡Sabe perfecto! Muy bien. Entonces, ella se sentó y así es como comenzó. Ahora, dicen que no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos acostumbrados a oír, pero no a escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? El oír es, podemos oír el ruido de los carros y no les prestamos atención. Oímos el ladrido de un perro y no le prestamos atención. Oímos el paso de una ambulancia y no le prestamos atención. Escuchar, por otro lado, es, deja de hacer lo que estás haciendo y presta toda tu atención a la persona que te está hablando. Y tenemos un poquito de problemas con esa situación, especialmente los varones. Especialmente los varones. ¿A cuántas de ustedes les ha tocado que él llega al trabajo, se sienta, prende la televisión y le dice desde allá de la cocina, ¿Te hago un sándwich? ¡Ajá! ¿Te le pongo jamón? ¡Ajá! Y entonces te das cuenta, este no me está apelando, me está dando el avión. Entonces le dices, ¿Te le pongo jitomate y cebolla? ¡Ajá! ¿Y la quieres con hormigas? ¡Ajá! Y es cuando dices, ya, lo agarré. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a oír, pero no a escuchar. Y tiene que ver con nuestro cerebro. Vamos a hablar un poquito del cerebro. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque necesitamos ir hacia atrás. Necesitamos ir hacia atrás. Entonces los hombres oímos por los ojos, no por los oídos, por cierto. Oímos por los ojos y no por los oídos. Y esto tiene que ver de nuevo con la forma en que se ha estructurado nuestro cerebro. ¿Cómo comenzó ella? Quiero preguntar. ¿Este es un diálogo o fue una discusión? Una pelea. ¿Cómo? Una discusión. Esto terminó en pelea, literalmente, ¿no es cierto? ¿Resolvió ella lo que necesitaba, sí o no? No lo resolvió. ¿Él estuvo dispuesto a escucharla? Prestó su oído y le dijo, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí o no? No. ¿No? No. Ok. ¿Por qué creen que esto sucedió así? ¿Quién lo puede decir? Por la manera en que uno lo dijo, porque no fue una comunicación. No fue una comunicación. ¿Cómo hubiera sido una comunicación? Decirle lo que necesita, pedir ayuda y decir lo que ella necesita. Ok. ¿Qué fue lo que me dice? Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo mal ella? Reclamar. Reclamar. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo lo reclamó? Que él no le ayudó a trabajar con los niños y que también es su responsabilidad y... Y vamos directo al evento, ¿cierto? Pero antes del evento, ¿cómo comenzó ella? ¿Alguno de ustedes escuchó? Sí. Alzar la voz. Alzó la voz. Ok. Perfecto. Y tenemos una idea, por cierto, equivocada, errónea, de que el volumen de la voz representa respeto. Algunos de ustedes han escuchado, no me grites, me estás faltando al respeto. Lo escucharon de sus abuelos, lo escucharon de sus padres y a lo mejor lo escucharon de ustedes mismos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Ok. La voz alta, el gritar, tiene que ver con el respeto. Eso es lo que nos enseñaron. Ahorita vamos a ir a ese punto. A ver si realmente eso tiene que ver con el respeto. ¿O no? Pero ¿cómo comienza ella? Además de levantar la voz, ¿cómo comienza? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? No le ayudaba. Ese fue el evento. Pero antes de eso, ¿cómo comenzó ella? Les voy a poner de nuevo. Miren. Va. ¿Usted no es la primera palabra? ¿Cuál fue la primera palabra que utilizó? ¿Cómo? Necesito hablar. Antes de necesito hablar, dijo una palabra. Dijo Joel. Joel. Le dijo por su nombre. Le dijo Joel. ¿Quién es la persona que te llamaba por tu nombre cuando tú estabas chiquito? Tu mamá. Tu mamá. Tu mamá, exactamente. ¿En quién se convirtió ella cuando le dijo a él Joel? En su adorada suegra. Exactamente. Y entonces él dice, sí mamá. Ya de entrada, él levanta los guantes. ¿Cierto o no es cierto? Joel, él levanta los guantes. Dije, ¿a qué pelea? Aquí va a haber pleito. Entonces, de entrada, nada más con decirle Joel, ya perdió. Perdió desde entrada, desde la primera palabra. Aunque ella no haya dicho ninguna otra cosa, a él lo hubiera puesto, agarrado la silla. Así. ¿Por qué? Porque ella es un adulto. Ella no está esperando que mamá le llame la atención. Ahora, ya vimos que la primera palabra a ella la convirtió en su suegra. En su querida, adorada y bien ponderada suegra. Ok. ¿Cómo siguió? Además de llamarle Joel. ¿Qué fue lo siguiente que dijo? Necesito chiquito. Pero así, rapidito. Ven y te me sientas aquí, porque voy a regañarte. Ven para acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿acaso el hombre ya está en disposición? ¿Lo puso ella en disposición? No. ¿Lo puso a la defensiva? A la defensiva. A la defensiva. Sí, a la defensiva. Él lo que hace es defenderse. En ese momento, él cierra la cortina y dejó de escuchar. Ya no le importó todo lo que ella dijo. Entonces, fíjense bien. Él comenzó, Joel, segundo, necesito. Necesito hablar contigo. La segunda. La tercera. Después de eso, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo? ¿Qué me ayudas? Vamos a ver. Fíjense bien. Observen cómo le dice. Joel, necesito hablar contigo. Y luego, fíjense lo que dice. Joel, necesito hablar con Fábado. Referente a las niñas que las mañanas siempre estoy llegando tarde al trabajo porque no me ayudas a levantar la sierra y duerme y a pena. ¿Cuál fue la tercera? Joel, necesito hablar contigo. Referente a las niñas, ¿por qué? Nunca me ayudó. Antes de decirle, no me ayudas, ¿por qué? Porque estoy llegando tarde al trabajo por tu culpa. No me ayudas. Y entonces, ella está en la defensiva y cómo responde. Sí te ayudo. Sí te ayudo. Y ella dice, no me ayudas. Sí te ayudo. No me ayudas. ¿Van a salir de ahí? No, no salieron de ahí. ¿Por qué? Solita se metió, se jaló el cordón. Se puso la soga al cuello. Nomás sacó la lengua. ¿Por qué? Ella solita se metió al callejón de Sal Si Puedes. Se da cuenta cómo en ocasiones nuestra comunicación no es la adecuada. Y queremos encender de nuevo el fuego del amor. ¿Cómo lo vamos a encender, hombre? Ahí lo que encendemos es otra cosa. Le encendió las orejas a este pobre hombre. Y está que se lo lleva la trampa. Y entonces, ¿sí se dan cuenta que él empieza muy relajado y de repente al final empieza golpeando el brazo del asiento? Pues está desesperado. Está desesperado. La primera vez, él se defiende y la siguiente termina atacando. Y entonces encontramos las famosas cuatro respuestas de nuestro cerebro cuando nuestro cerebro detecta peligro. El cerebro de él detectó peligro. Y en ese momento todo su sistema se puso rojo. Su cerebro lo único que escuchaba era que veía ese foco rojo y lo único que escuchaba es peligro, 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 peligro. Y él reaccionó de las cuatro formas que nuestro cerebro reacciona cuando hay peligro. La primera, huye. Y ustedes van a empezar a identificar. Anoten ahí estas cuatro formas. Las cuatro formas en que nuestro cerebro reacciona. Cuatro formas en que nuestro cerebro reacciona. La primera es huye. Sí, las cuatro formas en que nuestro cerebro reacciona al peligro. Nuestro cerebro reacciona al peligro. Y la primera es huye. La primera es huye. Es el síndrome del conejo. El síndrome del conejo. Ahí tienes al conejo, corriendo. No se va a enfrentar con el lobo. Y luego la primera es huye. La siguiente se congela. La siguiente se congela. Es lo que llamamos en la naturaleza mimetismo. Es lo que hace el camaleón de cambiar de color. La tortuga. Ese es el síndrome de la tortuga. Mete las patas y la cabeza y patea la concha. No importa cuánto hagas. Me da lo mismo. Es cuando él dice, talk to the end. Es que no me ayudas. No me digas. Sí, no me ayudas porque mire que mire. De veras. O sea, literalmente, no vas a sacar nada de él o de ella. La segunda forma. Para la tercera. La tercera reacción. Para la tercera reacción. La tercera reacción es defiéndete. Defiéndete. Se defiende. Ese es el síndrome del zorrillo. Me ataca a Cerrocio. Es el síndrome del zorrillo. Es cuando llegamos y decimos, ah, qué lata. No me dejaste dormir por tu tos anoche. Y qué es lo que voltea a él y dice, ¿y qué? Yo tengo contanto de 30 años con esos ronquidos. ¿Se resolvió algo? No. No se resolvió nada. ¿Por qué? Porque lo atacó, se defendió. ¡Pf! Inmediatamente. Me atacas, te rocío. Es el síndrome del zorrillo. La defensa. Y finalmente, el cuarto, es ataca. Es el síndrome del toro. Ese te le pones rojo y te enviste. Ponte roja y verás lo que se trata. De aquí vas a ver de qué cuernos salen más correas. Y fue lo que pasó con él al final. Fue lo que sucedió con él al final. Entonces, ella llegó con los cuernos puestos y lo único que hizo, él reaccionó. Y reaccionó defendiéndose y después atacando. De dos formas distintas. ¿Ok? Entonces, vimos que tiene mucho que ver la forma en que nos aproximamos. Somos diferentes y tenemos que entender eso. Hay cosas que a tu pareja le molestan que a ti no. Y que no tiene la menor idea de por qué le molestan a ella. No tiene la menor idea. Y tal vez sea completamente descabellado. Pero así es ella. Y te casaste con ella. Y el matrimonio feliz tiene una palabra. Cambio. Que tengo que cambiar para que ella no esté malhumorada. Pues deja de hacer lo que estás haciendo. Que la ponen de mal humor. Así de simple. Pero es que no tiene sentido. Bueno, para ti no, pero para ella sí. ¿Y a quién quieres ser feliz? ¿A ti o a ella? Happy wife. Happy life. Sí, sí, sí. Ahora, por otro lado. A veces haces cosas o no haces cosas que a él no molestan. Que a él no frustran. Que a él no desesperan. Como tenerlo media hora debajo del rayo del sol. Porque tú todavía te estás quitando los tubos. Y ya llevan media hora tarde. Van a llegar una hora tarde al compromiso donde van. A lo mejor eso lo molesta un poquito. Tal vez. Quiero pensar. No sé por qué, pero lo molesta. Ok. Si lo molesta. Y sabes que lo molesta. ¿Por qué caramba no cambias? ¿Por qué caramba no hay un cambio? Vamos a ver de qué manera resolvemos. Esa es la tercera palabra que define a un matrimonio. Tercera palabra. Vieron la primera palabra que fue cambio. La segunda palabra. ¿Qué fue qué? Desauración. Desauración. Muy bien, muchachitos. Y la tercera. ¿Qué? 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 La tercera palabra. Cambio. Resolver. 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 Es la tercera. Cambio. Restauración. Resolver. El propósito de un diálogo es resolver. Entonces comencemos de una manera sana. Y quiero comenzar haciendo un cambio en nuestra mentalidad. Los matrimonios, mis amados, no tienen problemas, tienen retos. Les voy a explicar por qué. Un problema te desgasta. Un problema te cansa. Baja las manos y dices, tengo un enorme problema. Y sientes que estás cargando una losa. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? De repente tengo un enorme problema y sientes que te aplasta los hombros, los brazos, los pies, la cabeza hacia abajo. Sientes que te aplasta. El problema, cuando nosotros hablamos de problemas, nos detienen, nos confunden, nos desesperan los problemas. Porque no estamos diseñados para eso. El Señor no nos diseñó para tener problemas. No nos diseñó. Por eso cuando dijo, en el mundo tendré esa aflicción, dijo, no se preocupen. Confía en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que tú, por ti mismo, te vuelves loco. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que lo que se presenta día con día no es un problema, sino es un reto, las cosas empiezan a cambiar. Porque los problemas destruyen. Su propósito es destruir. Es el propósito del problema. El problema genera, no genera un diálogo. ¿Qué se generó ahí? Una discusión. Una pelea. Entonces, anoten ahí. Los matrimonios no tienen problemas, tienen retos. De hoy en adelante vamos a hablar de retos. Vamos a olvidar la palabra problema. Yo sé que comenzamos con problemas cuando les pregunté quiénes tienen problemas en su matrimonio, porque es la forma en que normalmente hablamos. Pero quiero a ver, quiero provocarles a ustedes un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio en su estructura relacional. Entonces, ustedes tienen que dejar de tener problemas y comenzar a ver las cosas que aparecen como retos. Tengo un reto y tenemos que resolverlo. El reto no me lastima a mí, no me molesta a mí, nos afecta a los dos. Entonces, ya que pusieron ahí, los matrimonios no tienen problemas, tienen retos, pon ahí, la siguiente, pon un guión, ponle. Los problemas generan discusiones y peleas. Los problemas generan discusiones y peleas. Su propósito es destruir. Destruir y lastimar. Ahora ponen abajo, los retos, los retos generan diálogos. Los retos generan diálogos. Los retos generan diálogos. Su propósito es unir y resolver. ¿Sí se dan cuenta del cambio nada más con entender eso? Cuando sabemos, ok, matrimonio es igual a cambio. Ya no es igual a problema, es igual a cambio. Es igual a restauración. Es igual a resolver. Ah, ese propósito es un reto, no un problema. ¿Me explico? Ejemplo de esto. Ayer en la noche, él dejó la ventana abierta, a propósito. Porque él quería que le entrara aire. Pero a mí, no me gusta el aire en la noche, número uno. Número dos, se me dieron los moscos. Número tres, me picaron. No me dejaron dormir. Hoy, estoy toda picoteada, malhumorada, desvelada, molesta, furiosa, etc. ¿Cómo vamos a resolver a través de un diálogo? Y les va una fórmula, la regla de las tres C's. Para resolver. Es evento, efecto, emoción. ¿Cómo le dirían a su pareja esto que sucedió? ¿Cómo le dirían esto que sucedió? Normalmente, fíjense bien, y esto es lo peligroso. Y esto es generación tras generación tras generación. ¿Qué es lo primero que pensamos? Ah, este me la paga. Hoy en la noche, no lo dejo dormir. A ver cómo le hago. Pero se va, tiene que desvelar. Para que sepa lo que yo sentí. A ver si así entiende y vuelve a cerrarla. Y de hoy en adelante cierra la ventana. Sí o no. Es lo que normalmente nos llega a la mente. ¿Cierto o no es cierto? En algún momento, en algún momento, nos han llegado esos pensamientos, decir, este me las paga. De una manera muy sutil, pero me las paga. Y el problema es ese. Lo vemos como un problema. La situación lo vemos como un problema. Esto es un problema o es un reto. La ventana se quedó abierta. Yo llego con él y le digo, mi amor. Hagan de cuenta que fue mi esposa. Mi vida, tienes un minuto de tiempo. Sí, me gustaría platicar contigo. Después de terminar de cenar, si podemos hacerlo después de cenar. Claro que sí. Terminamos de cenar. Ahora sí. ¿Tienes un minuto de tu tiempo? Sí, claro. Excelente. Déjame comentarte. Ayer en la noche, la ventana se quedó abierta. Evento. Yo no le digo, tú dejaste la ventana abierta para que yo no durmiera. Claro, como a ti no te pican los moscos, ¿qué te importa? ¿Verdad? Tú necesitas aire. ¿Por qué no duermes afuera con el perro? Eso es lo que normalmente nos sucedería. Sin embargo, en lugar de hacer algo así, mi propósito dice es cambio, restaurar, resolver, ok, voy a resolver. En este caso voy a resolver. Algo tenemos que cambiar. Ok, la ventana se quedó abierta. Evento. El efecto. Se metieron los moscos y me picaron. Es el efecto. Se metieron los moscos y me picaron. Y no me dejaron dormir. Emoción. Yo me siento sumamente frustrada, o me siento sumamente frustrado, y todo picoteado y desvelado. ¿Cómo se siente él? ¿Él siente que lo ataco? ¿Él siente que... ¿Él se siente atacado? Si yo le digo, ayer se metieron los moscos, me picaron, no me dejaron dormir y hoy estoy todo desvelado. ¿Te sientes culpable o responsable? Responsable. Exactamente. Los retos generan responsabilidad. Lo otro genera culpabilidad. Cuando presentamos un problema. Ya sé. Son las seis. ¿Le damos veinte minutos más? O sea, le vamos a darle veinte minutos más. Bien. Entonces, estamos viendo la diferencia entre una y la otra. En una, lo voy a poner como palo de gallinero. Lo que voy a decir, es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Yo lo ataco, él me va a atacar. Se va a sentir atacado y va a decir, espérate, espérate, espérate. Yo necesito aire. Si a ti te pican los moscos, pues a ver, ponte una crema o un tate spray o haz algo, pero yo necesito aire. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está atacando, se está defendiendo. Pero en cambio, si yo le digo, ¿cómo me hizo sentir a mí? El problema que yo, la situación que se presentó en mí, y que esto es un reto que juntos me gustaría que solucionáramos, lo convierto a él en lugar de mi peor enemigo, y yo lo convierto en mi mejor aliado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entre hacer de tu pareja tu peor enemigo, o hacer de tu pareja el mejor aliado. Voltea con tu pareja y dile, tú eres mi mejor aliado. Ok, y vamos a aprender algunas cosas a lo largo de todo esto. Vamos a aprender algunas cosas nuevas. Entonces, observen cómo se pudo haber resuelto esta situación. De nuevo. Quiero que lo vean, y quiero que lo piensen. ¿Cómo decir? Pues invito a hablar de frente a las niñas que a las mañanas siempre estoy llegando tarde al trabajo porque no me ayudas a levantarlas y a peinarlas. ¿Cómo no te ayudas? Pero peinar no es trabajo, no es el trabajo del hombre, es de la mujer. No, 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 ¿cómo vas a decir que no es el pelo de las niñas? Ay, no, necesariamente. El hombre no debe ser el pelo de las niñas. Sí, tiene que serlo, Joel. Nunca lo ha hecho y nunca lo debe ser erica. No, sí, ¿cómo que no es tu trabajo, Joel? Sí, es el trabajo de todo. Es el trabajo de la mamá. Es el trabajo de papá, de papá, para que le dices, vean. Es el trabajo de la mamá para ser el pelo de las niñas. Entonces, el trabajo de la mamá. Un hombre nunca debe ser el pelo de las niñas. Nada es para el hombre. ¿Cómo debió de haber llegado ella? ¿Cómo debió de haber llegado ella? Hijito, te acabo de hacer un... Palabras dulces. La palabra del Señor dice, la blanda respuesta calma la ira. Manda áspera. Hace subir el furor. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Llegó y con palabras ásperas, ¿y qué fue lo que le pasó a él? Se prendió. Se prendió el fuego. Claro, si llegas con cerillo, créeme, se va a prender. Entonces, no llegues con cerillos. Esa es una verdad maravillosa en el matrimonio. Guarden los cerillos. Guarden los cerillos. No brindan el fuego. No de eso. Prendan el fuego del amor. ¿Ok? Pero no prendan eso. Mientras, cuando vas a hablar con tu pareja, guarda los cerillos. Esa es la mejor recomendación. Ese debería ser un versículo bíblico. Para hablar con su pareja, guarden los cerillos. Punto. ¿Ok? Entonces, no enciendas el fuego. No enciendas el fuego. Lo primero. Lo primero. Tenemos que hablar de... Pablo le dice al hombre que ame a su pareja. Que ame a la mujer. Pero la mujer le dice, respeta a tu marido. Entonces, cuando ella lo chamaquea y le dice, Joel, ya me lo chamaqueó. Necesito hablar contigo. Pero rapidito. Ya me lo chamaqueó. Y luego le dice, por tu culpa, estoy llegando tarde al trabajo. Ya me lo chamaqueó. Ahora lo hizo sentir culpable. ¿Cómo espera resolver entonces? Entonces, ¿cómo debió de haber hecho esto? Esto es algo bien importante. Él está esperando que lo ame o que lo respete. Esto va para todas las hermanas. Mis amadas, los hombres, no necesitamos que nos amen. Nos amamos solitos. Solitos. Nunca vas a ver a un hombre diciendo, ¡ay, me veo corto! El hombre se va a levantar con todos los pelos así en la mañana. El hombre va a ver que los ojales se están naciendo así. Estás a punto de aventar el botonazo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Mi amor, la lavadora está encogiendo la ropa. Hay que comprar otra con una pulgada más. La mujer no. La mujer es diferente. La mujer se la pasa diciendo, ¿cómo me veo? ¿A cuántas de ustedes su marido les preguntó, mi amor, me veo bien para ir a la iglesia? ¿A cuántas de ustedes les preguntaron eso? Ah, bueno, pero ella, ella le preguntó, pero no usted le preguntó a ella. Ah, sí le preguntaron. ¿Me veo guapo? ¿Y qué dice qué piensa? No, me dice, por fin, de la corbata, aquí se lo dice. Ah, bueno, bueno. También se trae. Sí, no, no, no. Pues obviamente, obviamente, pero no vamos a andar viendo. ¿Cuál te gusta más, el rojo o el verde? ¿A cuántas de ustedes les han preguntado eso? ¿A cuál te gusta más, el rojo o el verde? Y tú dices, me gusta el verde. Pues me llevo el rojo. Dice mi gente. ¿A qué carambas me pregunta? ¿A cuántas de ustedes les han preguntado? ¿Qué te hago de almorzar? Y tú le dices, chilaquiles. No, 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 no. Te voy a hacer una ensalada porque yo se demorra. Tú, ¿para qué carambas me preguntas? Eso tiene que ver con el respeto. Eso tiene que ver con el respeto. Y los hombres no queremos que nos amen. Queremos que nos respeten. Eso es lo que el hombre espera. Pablo no le dice a la mujer, ama a tu marido, chiquéalo, dile, mi amor bomboncito. No, no, no necesita eso. Él necesita que lo respetes. Eso es lo que él necesita. Porque si él siente el respeto, se va a sentir amado. Si ella se siente amada, se siente obviamente respetada. Pero tenemos necesidades diferentes. Recuerden, somos diferentes y eso es. Otra vez todos. Somos diferentes y eso es. Muy bien, voltea con tu pareja de nuevo. Somos diferentes y eso es bueno. Bien, ¿cómo encender de nuevo el fuego del amor? Para que se sostenga todo lo que es el edificio del amor, necesitamos tres pilares fundamentales en todo matrimonio. Son los tres pilares fundamentales. El primer pilar es el ciclo del amor. Es lo que nosotros llamamos el ciclo del amor. Esto tiene que ver con la historia del amor. La historia, mis amados, desgraciadamente, la historia, como la empezaron a concebir los griegos, es lineal. Nosotros vemos y tiramos una línea y decimos, en esa línea de tiempo apareció este evento, y luego este evento, y luego este evento. Eso es lo que nosotros hacemos. Así es como nosotros vemos la historia, porque así fue como la consiguieron los antiguos griegos. Quiero que en todas las conferencias, normalmente el conferencista les dice, no vayan a sacar el celular, apáguenlo. Pero en esta conferencia, porque no es conferencia, hasta ayer, yo les digo, tengan el celular a la mano. Porque va a haber diapositivas que vale la pena que ustedes las tengan en el celular. Así que tómenle foto. Porque eso vale la pena. Son tres pilares, tres columnas, en las que el amor se cilienta. La primera es el ciclo histórico. La siguiente vez que tengamos un evento así, que tengamos un taller para matrimonios, les voy a decir, les voy a sugerir, o ponen una aplicación en su celular para grabar, o compran una grabadorcita y la ponen. Vale la pena, mis amados. Porque en ocasiones estás parado, y en lugar de estar viendo a ver quién comió chilaquines esa mañana, mejor ponte a ver las diapositivas que te enseñaron la sesión en el taller anterior. Repásalas y dices, ah, las tres palabras que definen el matrimonio son, y las recuerdas. Las cuatro formas en las que el cerebro reacciona son, y las recuerdas, porque las tienes en tu celular. Vale. Entonces es muy importante, saquen los celulares, tomen las fotografías, graben el taller, grábenlo. Yo no tengo ningún problema, la palabra del Señor dice, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Y eso, eso viene de parte de Dios. Les digo, apenas estamos en el capítulo 1 y 2 del Génesis. Claro que llegamos al 3, pero vamos a llegar al 3, no nos vamos sin ver el 3. Ok, a ver si en algún año terminamos con Apocalipsis. Ok, la siguiente es comunicación y finalmente, el siguiente es resolución de conflictos. Esos son los tres pilares que sostienen el edificio, la estructura del amor. Entonces, toda su estructura matrimonial está cimentada en esas tres columnas. La primera, el ciclo del amor. Ahorita vamos a ver, la historia como la concibe el pueblo de Israel, mis amados, no es lineal, es cíclica. Se da en ciclos, y a eso es a lo que se le llaman los pactos. Se le ha llamado de otra manera, dispensaciones. Es la forma en que Dios trabaja con el hombre de cierta manera. Entonces, esos son los ciclos que pasamos. Como matrimonio son ciclos los que nosotros pasamos. Está el famoso ciclo de la luna de bien, en la que todo es tan hermoso. No te das cuenta, te empiezas apenas a dar cuenta de algunos pequeños defectillos que no te habías dado cuenta antes. Y cuando termina la luna de miel, es cuando ya de plano lo conoces y la conoces. Dices, ah, chiquito, ¿a quién me casé? Y ya una vez que de repente aparece, entonces es, entonces es cuando aparece un nuevo ciclo. Y ese segundo ciclo es el más peligroso de todos. Es el ciclo del poder. Es cuando él o ella intentan tener el poder, el control de la relación. Y empieza el jaloneo para saber quién toma y quién va a tomar las decisiones. Es el segundo ciclo. Y así, va por ciclos. No vamos a hablar en esta ocasión de los ciclos, porque ese es otro taller. Los ciclos y cómo resolverlos y cómo salir bien. Aparece un ciclo diferente. Y hay cambios en la estructura. Y entonces es cuando empiezan las famosas depresiones. ¿Han escuchado la depresión preparto? Y la depresión del parto y luego de la depresión posparto. ¿Se han escuchado eso? ¿A quién le da? ¿Al hombre o a la mujer? No. ¿Les da los dos? ¿Les da los dos? El hombre está acostumbrado a ser recibido por su princesa. Hermosa. Perfumada. Radiante. Después de que llevan esos pequeños monstruos a su pasaje. ¿Con quién se entera? Llega y abre la puerta y ¿a quién se encuentra? La chimotrufia. Toda con los pelos para acá. Cansada por todos lados y ¿cuál perfumada? ¿Cuál arreglada? Y tú llegas acá como don Juan y dices, mi vida. Y ella te dice, me duele la cabeza. Y se anda, me llamo y se va. Y empieza otro ciclo nuevo. Son ciclos distintos. Pero entender todo esto acerca del matrimonio. Yo sé que nunca, a lo mejor nunca les habían dicho todo eso. El matrimonio. Pero el matrimonio es fantástico, es meravilloso. Pero es una ciencia. Es una ciencia, mis amados. Y todo comienza en los primeros capítulos de la Biblia. Porque ahí es donde comienza el pacto matrimonial. Vamos a tomar un espacio de tiempo. Vamos a tomar un espacio de tiempo. Les voy a pedir pónganse de pie. Botea con tu pareja y tómala de las manos. Botea con tu pareja y tómala de las manos. Botea con tu pareja y tómala de las manos. No problemas. No problemas. No problemas. Los retos se resuelven. Yo te amo. Y el matrimonio se define como cambios. Como retos. Como restauración. Y resolver. Somos diferentes. Y eso es bueno. Muy bien. Entonces tenemos tres columnas. Que sostienen la estructura. De lo que es un matrimonio feliz. La primera estructura. Nosotros estaba comentando con el puestor. Esta es exclusivamente. La presentación de los módulos. Tenemos básicamente cuatro módulos. De matrimonios. Y apenas estamos entrando. Apenas estamos calentando motores. A los hermanos les tocó. Cuando teníamos talleres de 16 horas. Los teníamos seguidos en un fin de semana. ¿Verdad? Vía la sábado y domingo. Y a ustedes les está tocado más tranquilo. Así que lo vamos a hacer así. Lo vamos a separar así. Para poderles dar más. Queremos matrimonios felices. ¿Cuántos de aquí quieren tener un matrimonio feliz? Hay algo bien interesante mis amados. La idea que se ha planteado. A lo largo del tiempo. Es que el matrimonio. Es para producir hijos. Pero nosotros tenemos que cambiar esa idea. Porque el Señor no tiene esa idea en la cabeza. Él no puso al hombre. Con la fe. No es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno. Démosle ayuda idónea. Y lo que significa ayuda idónea. Es la ayuda perfecta. Lo que nosotros necesitamos para ser completos. Felices. Entonces. ¿Por qué no buscar el ser feliz con la pareja? Amén. Amén. Y desgraciadamente. Por generaciones y generaciones y generaciones. El propósito del matrimonio. Era tener hijos y tratar de sacarlos como se pudiera. Y el enfoque del matrimonio eran los hijos. Y los viejos quedaban juntos después de que el nido quedaba vacío. Pero el día de hoy las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque anteriormente la cultura, la comunidad, no permitía la separación, el divorcio. Era como un estigma. Pero el día de hoy esto ha cambiado de la noche al día. Ahora parece que es lo que promueve. No te llevas con tu pareja. Sepárate. Cambia tu pareja. Y lo que nosotros estamos buscando a través de estos modos es no cambies a tu pareja. Cambia la forma en que ustedes se están llevando. Pero no cambies a tu pareja. No cambies a tu pareja. No necesitas. Lo que necesitas es compromiso. Es el pacto. Es manejar el pacto. Tenemos así como lo estábamos comentando. Tenemos un Dios de pactos. Entonces ¿por qué no seguir el pacto matrimonial? En muchas ocasiones no entendemos lo que significa lo que venimos a hacer acá. Y no entendemos lo que realmente es el pacto matrimonial. Y es lo que estamos tratando de mover. Darles a ustedes estructura. Que su matrimonio tenga estructura. Porque hasta la fecha la cultura no nos ha dado estructura en el matrimonio. Aunque todo esté en la palabra. Todo lo que ustedes han recibido y que van a recibir en el futuro. Todo tiene una estructura bíblica. Todo tiene una estructura en la palabra. Todo está ahí. El problema es que no nos lo han presentado de esa manera. Todo el mundo parece que el matrimonio es algo que se da de manera natural. Y no, no se da de manera natural. Mis amados, el matrimonio cuesta trabajo. Necesitas invertirle tiempo. A los niños los mandamos a la escuela. ¿No es cierto? ¿Para qué mandamos a los niños a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendan. ¿Y cuál es el propósito de que aprendan? ¿Que aprendan qué? ¿Y eso para qué? Al final, ¿qué es lo que quieres ver en tus hijos? ¿Cómo los quieres ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros pensamos que en el momento que sean profesionales van a ser triunfadores. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren hijos triunfadores? Levanten eso mal. ¿Cuántos quieren hijos triunfadores? Pero tener hijos triunfadores cuesta. ¿No es cierto? ¿Cuesta? 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 Trabajo tener un matrimonio triunfador. Tenemos que dedicarle tiempo. Voltea a ver a tu pareja. Vila. Dile, necesito dedicarte tiempo. A ver, otra vez. Les voy a comentar esto y resolvemos esta situación. Miren, yo le comento, esto es un principio básico y tiene que ver de nuevo con todo lo que son la estructura del cerebro. ¿Cuántos de ustedes dijeron, bueno, es que aquí en la cabeza tenemos el cerebro? ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Bueno, el detalle es que hasta hace algunos años eso todavía se pensaba. El día de hoy nos damos cuenta de que eso no es cierto. Esta es una estructura en la que hay muchos órganos que interactúan entre ellos. El cerebro es uno, solo uno de todos esos órganos que tenemos acá arriba. La parte superior, esto, levanten su mano derecha y ponganle la noca aquí. Esto, aquí es donde nosotros tenemos la amígdala. La amígdala, pueden bajar su mano, la amígdala se compone de dos lóbulos. El lóbulo derecho regula todas las actividades del varón. El lóbulo izquierdo regula todas las actividades de la mujer. Ahora, ¿qué órganos hay inmediatos a la amígdala derecha? Bueno, el órgano que está más cercano a la amígdala derecha es la vista. ¿Saben ustedes eso? Por eso los hombres somos tan mirones. Y a veces miramos cosas que no debemos de ver. Cuando el Señor le dice a los fariseos, ojo, está hablando con los hombres, con los farones, no está hablando con las mujeres. Está hablando con los hombres, porque Él sabe cómo nos diseñó. ¿Y qué le dice a los hombres? Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. ¿Es mejor que entres como pirata al reino de los cielos? ¿A qué entres con los dos ojos al infierno? Porque Él nos conoce, sabe cómo somos, sabe cómo Margarito es de Mirón. Y no, no, Él lo conoce, sabe que cuando llega a un alto y de repente pasa un vestido rojo nomás, ¿eh? ¿Eh? ¿Se da cuenta que viene con la susodicha? ¿Por qué? Pues somos muy mirones, está inmediatamente arriba. Ahora, cosa curiosa, ¿cuál es el órgano que está más cercano a la amígdala izquierda? Que es la que regula exactamente, te acuerdas muy bien, el oído. Por eso la mujer escucha muy bien. Tiene el oído que un murciélago envidiaría. Parece que tiene en lugar de oídos dos antenas parabólicas. Logran pescar todo sonido, por eso aunque estés... ¿Qué están diciendo? Ya saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque tienen oídos tremendos. Está inmediatamente arriba. Entonces, ¿qué hacemos? La mujer quiere que el hombre le escuche. Pero el hombre, el oído, le cuesta mucho trabajo para oír. Para que el hombre escuche, tiene que brincar todo el cerebro hasta llegar hasta acá. Y le da mucha flojera. Por eso el hombre oye, pero no escucha. El hombre tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para poder escuchar. La mujer no. La mujer es multitasking. Puede hacer muchísimas cosas y todas le salen bien. Y puede estar escuchando perfectamente bien, no importa todo lo que esté haciendo. El hombre no. No puede. No tenemos esa capacidad. ¿Ok? El hombre no puede chiflar y comer pinole. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja de manera distinta. La mujer puede estar hablando por teléfono con la mamá. Puede estar viendo la novela. Puede estar cocinando. Meneando al niño con la cuna, con el pie. Viendo que el perro no se coma las croquetas. Y que Juanito no se caiga de la mesa. Y todo le sale bien. Todo le sale bien. El hombre no. El hombre puede estar clavando un clavo en el mano. Le hablan. Margarito. ¡Eh! ¡Ah! No puede hacer dos cosas a la vez. Entonces le digo a los varones. Para que. Para que te provoques a escuchar. A tu pareja. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y contéstale. Contéstale con los ojos. Esto es algo bien interesante. Los hombres escuchan por los ojos. Eso me lo enseñó mi hija cuando tenía cuatro años. Hoy es terapeuta. Pero cuando tenía cuatro años. Un día llegué a la casa. Llegué y me senté. Me puse a ver la televisión. Cambiando los canales. Y ella. Hablaba como perico. ¡Ah! 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 Y se dio cuenta que le estaba tomando el pelo. Que le estaba dando el avión. Y de repente pegó un brinco. Estando yo sentado. Ella pegó un brinco como de caballito. Se le quedó así. Sentada frente a frente. Me puso sus manos aquí. Me acercó su nariz a la mía. Y le dijo. ¡Mírame a los ojos! Porque se dio cuenta que papá no le estaba haciendo caso. Ese era un problema. Entonces de repente me di cuenta y dije. ¡Ah caray! Los hombres escuchan por los ojos. Y anatómicamente esto es cierto. Entonces si tu mujer. ¡Ojo! Si tu te acercas al nombre. Y te acercas al oído derecho. Vas a ver lo que hay del otro lado del oído izquierdo. Es un túnel que no tiene conexión con el cerebro. Entonces les voy a pedir a todas las damas. ¿Quieres estar segura de que tu marido te esté escuchando? Botea con él. Ponle tus manos aquí. Tu nariz en su nariz. Y dile. ¡Mírame a los ojos! Quiero que hagan el ejercicio ahorita. Botea con él. Tómale tus manos aquí. Ponle tus manos aquí. Eso. Muy bien. Acerca tu nariz a su nariz. Y dile. ¡Mírame a los ojos! Procuren... Es la mujer la que tiene que hacer eso, no el hombre. Es la mujer la que tiene que poner las manos aquí. Y póngansele aquí para que no esté viendo para todos lados. ¿Estás oyendo? Ok. ¡Mírame a los ojos! Ahora. Tenga cuidado. Porque aunque el hombre las esté viendo a los ojos. Tenemos esta característica. Los marrones podemos tener los ojos inclusive abiertos. Y de repente le vas a pasar la mano. Y él va a estar haciendo esto. Exactamente. Entonces de repente le va a tener un pellizco. O pregúntale. ¿Qué te está diciendo? Para cerciorarte que verdaderamente te está escuchando. Entonces. Una vez que aprendimos esto. Una vez que aprendimos esto. Y le digo a las damas. No lo echen el saco roto. Lo que les estoy diciendo. Aunque parezca chusco. Y parezca divertido. Todo esto es cierto. Lo que les estoy hablando. Son términos anatómicos. Tiene un. Tiene un trasfondo anatómico. Es decir. Lo que les estoy diciendo. Tiene sentido. Hágalo. Cuando tú le hables a él. Si no te está viendo. No te está escuchando. Así que. Mis queridas hermanas. No le abren a él. Mientras ustedes están en la cocina. Y él está en la sala. Viendo televisión. Y menos le hablen. Cuando ustedes siguen hablando. Y se suena la recámara. Y ustedes siguen hablando. Como si él las estuviera escuchando. Qué divertidísimo. Se van al cuarto de lavado. Y meten la cabeza ahí. Y ustedes siguen hablando. Y piensan que él las sigue escuchando. No. No las estamos escuchando. Les estamos dando el avión. Ok. Pero es que me estabas contestando. Varones. Cuando ella te esté hablando. Préstale atención. Porque un día te va a decir. Va a venir mi mamá. Y tú vas a decir. Ajá. Y se va a quedar 30 días con nosotros. Ajá. Y de repente un día. Vas a abrir la puerta. Y ajá. Se te va a aparecer. Y vas a un hotel con ellos. Y vas a decir. Pero no me dijiste nada. ¿Cómo no? Y tú me dijiste ajá. Y te dije. Y se va a quedar un mes con nosotros. Y tú me dijiste ajá. Hasta te dije. ¿Qué tal si se le ocurre quedarse? Y tú me dijiste ajá. ¿Verdad? Y entonces. Y entonces es cuando vas a ponerte a orar. Ok. Entonces tengan cuidado cuando les digan algo. Presten atención. Aprendan a escuchar. No nada más a oír. Ok. Vamos a. El primer pilar. El ciclo del amor. Vamos a trabajar con esta herramienta. El ciclo del amor. El libro de Cantares dice. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévenme como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte. El celo inconmovible como el sepulcro. Como llama divina. Es el fuego ardiente del amor. Es algo interesante como Salomón habla y hace esto semejante. El fuego del amor. Lo hace semejante a una llama divina. Quiere decir que si el Señor no está en tu matrimonio. Es probable. Es muy probable. Es casi seguro. Que tu matrimonio no pueda sobrevivir. Amén. Se necesitan dos para destruir un matrimonio. Se necesitan tres para mantenerlo unido. Amén. Ese tercero es Cristo. Amén. Amén. Y en ese momento cuando tú lo dejas entrar a tu vida. Viene cambio. Y te hace cambiar. Por eso hay personas. Hay varones. Por ejemplo. En una conferencia que di. Taller que di. En otro lugar. Preguntaba yo con uno de los varones. Y él me decía. Es que yo así soy. Así, así. Y así me voy a morir. ¿Sabes qué es lo que va a pasar contigo? Pues obviamente él sueña con que esté en la iglesia, ¿no? Pero en la iglesia. Acuérdense que en la iglesia tenemos de todo. Amén. Tenemos ovejas. Y tenemos chivos. Amén. Las ovejas dan lana. Los chivos dan de topes. Amén. Le dan problemas. Exactamente. Sí. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Y lo atienden. Los chivos no. Hay que tirarles de pedradas. Los que saben de esto. Los que saben de la vida pastoril. No la vida pastoral. Que también se asemeja a la vida pastoral. El pastor a veces también tiene sus ovejas y también tiene los chivos. Entonces también tiene chivos. Esos que nomás están dando lata con el pastor. Pero no dan lana. No dan lana. Entonces no provocan nada. Bien. El libro de Cantares es un libro que muestra el deseo. El deseo de ambos. No solamente del varón. Pero también de ella. El deseo de buscarse. De encontrarse. Y de mantenerse. Son tres cosas. Buscarse. Encontrarse. Y mantenerse. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente cuando hablamos de matrimonio. Anoten esas tres. Son los tres propósitos. Ponganle ahí tres propósitos en un matrimonio. Es buscarse. Tenemos que buscar a nuestra pareja. ¿Qué es lo que le sirve? ¿Qué es lo que no le sirve? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Buscar a nuestra pareja. Encontrar. Encontrarse. Tenemos que encontrarnos con ella. Tenemos que encontrarnos con él. ¿A qué se refiere encontrarme? Encontrarnos. ¿A qué se refiere esto? A que cuando estemos dialogando, podamos estar unidos. Es cuando nos encontramos. Por fin te encontré. Sé lo que quieres. Sé lo que no quieres. Sé lo que te gusta y lo que te disgusta. Ese es encontrarme con mi pareja. Es muy importante encontrarte con tu pareja. Y ahorita vamos a hablar de los cinco lenguajes de amor. Es muy importante. Mi esposa y yo lo hacemos cada tres años. Porque sabemos que viene un ciclo. Y nos damos cuenta que de repente de un ciclo a otro hay un cambio. Hay un cambio en ella o hay un cambio en mí. Lo que anteriormente en el ciclo pasado le gustaba a ella, ahora ya no le gusta. Ahora le gusta otra cosa. Ahora después de que el nido queda vacío, viene un ciclo nuevo en el matrimonio. De nuevo, recuerden, la historia no es genial como lo han enseñado los griegos. La historia viene por ciclos. Por eso la iglesia que ahorita está en el último ciclo, en el último pedacito del ciclo, para ser arrebatada por el Señor. Ya estamos, todas las profecías ya se cumplieron. Es ese ciclo y el Señor lo habla cuando dice de esta generación. No pasará esta generación. Habla de ese ciclo. Y es el ciclo en el que estamos. Lo mismo el matrimonio. Llega un momento en que está a punto de pasar de un ciclo a otro. Y tenemos que entender que hay cambios. Uno de los ejemplos que les puedo dar, por ejemplo, de mi esposa. Ella cambia su lenguaje de amor. Después de palabras de afirmación, de repente ella cambia para actos de servicio. Ella me dice, mi amor, yo sé que me amas. No necesitas decirme. Yo sé que me amas por todo lo que haces por mí. Pero ahora, yo sé que me amas. Que es lo que ahora yo espero. Es, no me digas que me amas. No me traigas nada. Mejor, ayúdame a lavar los trastes. Ayúdame a barrer o a trapear. Méteme las lavadoras. Y ese es ahora su lenguaje de amor. Entonces ahora me tienen de chacho. ¿Por qué? Porque si quiero agradar a la dama, tengo que hacer lo que a la dama le gusta. Lo que la dama necesita. Y ese es ahora su lenguaje de amor. Es un cambio. Y necesitamos aprender. Necesito buscarla. Necesito encontrarla con ella. Y necesito... ¿Cuál es el tercero? Exacto. Ya lo hice en el ciclo pasado para mantener mi relación con ella. Y tenerla. Necesito saber lo que... Los cambios que ha habido con ella. Recuerden, varones. Las mujeres cambian 12 veces. En un tiempo de 40 años. 12 veces. Entonces, vas a tener que acercarte con ella cada rato. Decir, ok, viene tu cumpleaños. ¿Qué quieres que te regale? ¿Qué te gustaría? Por el amor de Dios, no le regales una plancha. No le regales un burro para planchar. Porque te va a dar con él y la cabeza. Pregúntale qué es lo que ella en ese momento está necesitando. El día de hoy, yo sé, los regalos son sorpresas. ¿No es cierto? Es, ah, qué bonita sorpresa. Pero el día de hoy, tenemos que ser prácticos. Los tiempos han cambiado, mis amados. Y para que tú tengas éxito en tu matrimonio, no la sorprendas. Porque te vas a sorprender que eso que le compraste, no lo quiere. No le va a gustar, no le va a servir, no es lo que ella espera. Exactamente. Usted sabe de qué estamos hablando. Exactamente. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Los hemos vuelto más prácticos. Sabes que eso sí me gusta, pero no lo necesito ahorita. Necesito más esto. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, acércate, pregunta, recuerda, ahí están las tres. Ahí están las tres. Busca, encuentra, mantén. Para que puedas mantener el ser humano. Bien. Vamos al ciclo de la voz. El ciclo de la voz, básicamente, tiene tres espacios. Está formado por tres espacios diferentes. El primero es reconocer, perdón, recordar. El primero es recordar. El segundo es reconocer y el tercero es renovar. Son las tres R's del ciclo del amor. Las tres R's. Tómalte una foto. Recordar, reconocer, renovar. Reconocer, renovar. El detalle es este. Ya nos casamos. Ya hicimos un pacto. Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer, cada momento, es recordar lo que ha estado pasando. Lo que ha estado pasando en mi matrimonio. Pero no recordarlo mal. Este es algo bien interesante. Hemos utilizado también, otra de las dos palabras que hemos utilizado de una manera totalmente equivocada, es recuerdos y memorias. Recuerdos y memorias. Es algo muy importante, porque lo que está en nuestra memoria no lo podemos cambiar. Ahí está. Sucedió, ahí está. Esa es una memoria. Entonces, el detalle es, no tenemos que traer las memorias, tenemos que traer los recuerdos. Las memorias es todo lo que pasó, bueno o malo, punto. Es todo lo que pasó. Los recuerdos es, de esas memorias, ¿qué quieres recordar? ¿Quieres recordar lo bueno o quieres recordar lo malo? ¿Quieres llegar a decir, tengo 20 años diciéndote lo mismo? ¿Quieres decir eso? ¿O quieres recordar las cosas buenas que has pasado con él o con ella? Y concentrarte en esas cosas buenas y positivas y decir, podemos, se puede, se puede. Puedes traer una sonrisa a mi rostro, se puede, lo has hecho. Y eso es lo que nosotros nos empujamos. Recuerden, recuerdos y memorias, somos cosas distintas. Las memorias, ahí están, esas no se pueden cambiar. Pero las memorias, entran cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, dentro de las memorias, el Señor dice, recuerda, ¿qué? ¿En qué te vas a recordar? ¿Qué cosas vas a recordar? Lo bueno. Y es lo que dice el Señor. ¿En qué piensas? ¿En qué tienes que pensar? En todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo puro, en todo lo de buen hombre, en todo lo... ¿Sí me explico? En eso pensar, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase, piensa mal y acertarás? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Obviamente no la mal. Piensa mal y acertarás. ¿Esa es una frase bíblica? Es una frase antibíblica. Porque el Señor no dice piensa mal, dice piensa bien, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen hombre. ¿No es cierto? En eso pensar. Entonces no dice piensa mal. El que dice piensa mal es el enemigo. Quiere decir que si piensas mal todo el tiempo, ¿qué es lo que tienes en tu mente? Puros pensamientos malos. ¿Sí se dan cuenta? Y la palabra dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces si te llenas el corazón de cosas malas, ¿de qué vas a estar hablando? De cosas malas. Lo que vas a abrir de tu boca son puras cosas dañinas. Vas a estar lastimando a tu pareja todo el tiempo. Tenemos que cambiar, tiene que haber un cambio. ¿Sí se dan cuenta todo lo que estamos cambiando de lo que nos han enseñado? Cosas que estamos quitando de lo que nos han enseñado. Y estamos empezando a aprender algo nuevo, algo distinto. Entonces recordar. Memorias, cualidades. Quiero preguntarte. De las memorias que son lo bueno y lo malo. Tú vas a recordar solamente lo bueno. Por eso me estoy yendo directamente a las cualidades. ¿Qué cualidades tiene tu pareja? ¿Qué cualidades tiene ahora tu pareja? ¿Qué son las cualidades? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas positivas puedes encontrar en tu pareja? ¿Qué cosas positivas puedes encontrar en tu pareja? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. No coman ansias. El siguiente punto es reconocer de nuevo lo que me gusta, lo que agradezco y lo que yo le doy. No solamente es recibir, 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 pero también dar, dar. Porque dando es como se recibe, ¿no es cierto? Dando es como se recibe. Pero el problema es que nos concentramos en ese monstruo que dejó la ventana abierta. Y no entendemos que ese monstruo que dejó la ventana abierta tenía simplemente una necesidad. Tenía calor. Y por eso dejó la ventana abierta. Ese monstruo no quería que te picaran los moscos, que pasaras una noche terrible, que te murieras de frío. No. No fue esa la intención. Y es lo que tenemos que empezar a reconocer, que la intención de mi pareja no es lastimarme. A menos que yo me haya casado con un psicópata. Y si te casaste con un psicópata, huye por tu vida. Pero si reconoces que no te casaste con un psicópata, sino simplemente con un ser humano imperfecto. Y aún más, un ser humano diferente. Diferente a ti. Claro, tú tienes frío, pero él tiene calor. O viceversa. O viceversa. Mucha gente habla de la famosa menopausia. La meno. Y de todo el calor que le dan las mujeres en la menopausia. ¿No es cierto? ¿Y la endropausia? ¿Dónde la dejamos? También los hombres entramos en esos periodos. Y también los hombres sentimos que nos cosemos en la noche. Entonces, todos estamos padeciendo en lo mismo. Entonces, si eso sucedió, habla de eso de una manera particular. Entonces, es lo que estamos diciendo ahora con reconocer. Reconoce que somos diferentes. Y que en esas diferencias somos buenos. Las diferencias son buenas. El problema es cuando nosotros queremos hacer y motear a nuestra pareja. No a la imagen de Dios, sino a nuestra imagen. Y a nuestra semejanza. Y ahí hay una pequeña piedrita en el zapato de las damas. Las damas cuando se casan, cuando buscan a un muchacho, la gente se acerca y dice, mija, que no te das cuenta cómo es. No te preocupes, mamá. Él me quiere tanto, yo lo cambio. Yo lo voy a cambiar. Y tú piensas que te casaste con un modelo de plastilina. Y que lo vas a poder hacer a tu imagen y semejanza. Y por eso hay mujeres que se casan con un futbolista cuando odian el fútbol. Porque dicen, cuando se case, él va a dejar el fútbol y me va a querer a mí. Y obviamente, se casan con un futbolista y ¿cómo les acaba yendo? De la patada. Exactamente. Y hay quien se casa con Rocky. ¿Vieron la película de Rocky? Las películas de Rocky. Es la historia de toda la gente, de toda la vida. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Adrian? Él quiere boxear. Él quiere estar peleando todo el tiempo. ¿Cierto? Cada película era un pleito diferente. Con uno y con otro. Y siempre había pretexto. No, es que este me vio feo. Es que este está negro. Es que este está grandote. Es que este... Siempre había pretexto para pelear con uno o con el otro. ¿Y qué es lo que le decía Adriana? ¿Qué es lo que le decía? Deja de pelear. No lo necesitas. Dedícate a otra cosa. ¿No es cierto? O sea, se casa con un boxeador. ¿Cómo le fue? De la tropada. ¿Por qué? Porque se casó con un boxeador, pero ella no quería cambiar. Ese es el problema. ¿Con quién te casaste? ¿Con qué tipo de personaje te casaste? Y te hablo a ti, varón, y te hablo a ti, dorka. ¿Con qué personaje te casaste? ¿Quién es ella realmente? ¿Quién es él realmente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y si te casaste con él, no esperes cambiarlo. Les vuelvo a decir, el hombre solamente cambia cuatro veces a lo largo de su vida. Y eso, por los ciclos que vienen en el matrimonio. O sea, porque no nos queda de otra. La mujer no. La mujer cambia como cambiar de calcetines. Cada que le da la gana, pum, cambia. Entonces, varones, para que ustedes estén a tono, tienen que buscar, tienen que encontrar, y tienen que mantener. ¿Ok? Son las tres cosas. Y eso, para eso, usamos el segundo módulo del ciclo. Vamos al tercer. El tercer módulo del ciclo es renovar. ¿Qué significa renovar? ¿Recuerdan cómo comienza la historia de la Biblia? ¿Con una qué? Con una restauración. ¿No es cierto? Sí, sí, sí logran ver la restauración en el capítulo 1, verso 1, entre el 1 y el 2. ¿Sí? Ahí es donde comienza todo. El restaurar, la restauración. Comienza, comienza Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó todas las cosas. ¿No es cierto? Entonces, Dios creó todas las cosas. Él es el principio de todo. Y lo dice también el Evangelio. El Evangelio de Juan. Juan hace un eco de ese primer libro y ese primer pasaje. Y así es como comienza su tratado teológico. Juan el apóstol. Entonces, el Evangelio de Juan comienza de la misma manera. Todas las cosas por él fueron hechas. En el principio del logos, si el logos era con Dios, porque el logos era Dios. Entonces, de nuevo recuerda, se recuerda. Y entonces viene la creación. Y viene el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué Dios creó la tierra desordenada y vacía? Entonces, Dios crea las cosas desordenadas. Tenemos un Dios desordenado. Entonces, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Pregúntenle a Ezequiel. Pregúntenle a Isaías. Pregúntenle a Apocalipsis. Y en los tres se van a encontrar una historia que sucede en el cielo entre el verso 1 y el verso 2. Entre el verso 1 y el verso 2, Satanás es arrojado a la tierra. Y cuando Satanás es arrojado a la tierra, Satanás destruye la tierra. Ahí, entre el verso 1 y el verso 2, ahí es donde están los dinosaurios. No los pica piedra. Los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecen porque la tierra queda desordenada y vacía. Y Dios tiene que llegar a qué? A restaurar. ¿Cierto? Es lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio. Cada vez que sucede algo así. ¡Ey! Tú sabes que tú fuiste que dejaste la ventana abierta. Tu pareja, ahorita está toda picada y está desvelada. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo quedó tu pareja? Está desvelada, está cansada, está toda picada, adolorida, ¿cierto? Y molesta, ¿no? Frustrada. Ahora, ¿qué tienes que hacer ahora? Tienes que pasar por un proceso de cambio y ayudarla, restaurar, ¿cierto? Tienes que restaurar para que ella pueda sentirse mejor. Y entonces, cuando tú entras y entonces le dices, después de que ella te dice, la ventana se quedó abierta, se metieron los boscos, me picaron, no puedo dormir y ahora estoy toda desvelada. Entonces, tú dices, ah, tenemos que hacer un cambio, número uno, ¿cierto? Y tengo que restaurarla. Número dos, ¿cómo la voy a restaurar? Tengo que resolver lo de la ventana, ¿cierto? Ahí están las tres palabras, ¿se dan cuenta? Tengo que restaurar lo que pasó con lo de la ventana. ¿Cómo resuelvo lo de la ventana? ¿Cómo se te ocurre resolver lo de la ventana? Pero te va a dar calor. Prender un ventilador, ok, ya es una solución. ¿Qué otra forma se te ocurre? Ya estás empezando a resolver, estás empezando a plantear soluciones. Entonces, puedes tener un ventilador y cerrar la ventana. Otra. Usar un pabellón. Otra. Número tres. Poner una tela mosquitero a la ventana. Ahí está el número tres. Número cuatro. ¿Se dan cuenta todas las soluciones que se pueden dar? Que se vaya a dormir con el perro. Esa es otra también. Que se vaya a dormir en la otra recámara. Y quedan las ventanas y paran. Ok. Hay un montón de soluciones, sí me explico. Pero en eso nos tenemos que enfocar. Pero si ella solamente se enfoca en que la ventana la dejo abierta. Y dice, ah, no, este me las paga. Y él llega de trabajar con los pies así arrastrando. Y ya viene y está en la cocina. Y él llega y le dice, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? No. Nada. Pero estás muy seria. ¿Te vería? Pues no sé. ¿Qué te pasó? Nada. Ah, bueno. Se da la media vuelta y entonces ella empieza, ah, claro. No te interesa. Ya me lo decía mi mamá. No te cases con este. Nunca le va a interesar. ¿Él sabe de qué se trata? No. No. ¿Vas a resolver algo? No. En cambio, si le dices, mi amor, mi vida, qué bueno que llegaste. ¿Por qué? Porque no es él el que te provocó todo eso. Fue la ventana abierta. ¿Qué le pasó a este? En este ejemplo, ¿qué le pasó a ella? Ella estaba llegando tarde al trabajo porque no le alcanzaba el tiempo para arreglar a las niñas. Punto. Ese es el evento. Ese es el evento. Es decir, no le alcanza el tiempo para arreglar a las niñas. El efecto es, está llegando tarde al trabajo y cómo la hace sentir. Muy frustrada. En cambio, si ella hubiera dicho, mi amor, tienes un minuto. Él hubiera dicho, sí, claro. Mira, estoy llegando, no me alcanza el tiempo. Veo que no me alcanza el tiempo para arreglar a las niñas este evento. Y por eso estoy llegando tarde al trabajo. Este es el efecto. Y eso me está haciendo sentir muy frustrada. Ahí está. Son las tres cosas. Si tu pareja, si tu esposa te dice, mi vida, no me alcanza el tiempo para terminar de arreglar a las niñas. Estoy llegando tarde al trabajo. Me estoy sintiendo desesperada. ¿Cómo te haces sentir? Mi amor, te sentaste aquí, cuate. Te traigo de bajadita. ¿Cómo te haces sentir? Ahí está. Tu esposa te dice, mi vida, no me alcanza el tiempo para arreglar las niñas en la mañana. Estoy llegando tarde al trabajo. Me pueden correr. Y me siento sumamente frustrada por eso. ¿Qué le dirías? Vamos a hablar por el parto. Definitivamente vamos a hablar porque ahorita es grave. Ok. Pregunta. ¿Esa solución te agrada o no te agrada? ¿Te sirve o no te sirve? No. ¿Qué solución propones tú? ¿Cómo le dirías? ¿En algo? Por ejemplo. Ok. Si no a peinarla, por lo menos dejar la ropa o hacer el lunch o algo por el estilo para que ella se lleve. Alguna cosa así. Ahora, ¿qué te parece la solución que ella te dice? ¿Podrías ayudarme en algo? ¿Tú qué le dirías? ¿En qué le podrías ayudar? ¿En qué le podrías ayudar? El desayuno para ellos. El lunch, por ejemplo. Fantástico. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Acabas de decir algo bien importante. Facilitarle a ella el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres facilitarle el trabajo? Porque está llegando tarde. ¿Pero por qué te preocupa que ella llega tarde? Le van a afectar a ella. Entonces, lo que tú no quieres es que le afecte a ella. ¿Por qué? Porque ella te importa. Porque ella es importante para ti. ¿Cierto? Porque la amas. ¿Cierto? ¿Se da cuenta? Pues le abraza y le déle un beso. Ya le está diciendo que la va a ayudar. Ese es el detalle. ¿Sí se dan cuenta cómo podemos resolver una situación de un lado al otro? En lugar de agarrarnos a gritos, es la diferencia entre tener un problema y un reto. El reto dice, yo tengo un reto y tengo que, tenemos que lograrlo. ¿Se dan cuenta? Levantan la cabeza, señalan con la mano, no traen los brazos así, no tienen la cabeza caída. No, levantan la cabeza y dicen, tenemos un reto y lo vamos a conseguir. Tú y yo vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a resolver. Tú y yo. Porque tú no eres mi enemigo, eres mi mejor aliado. Y entre los dos lo vamos a resolver. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque si me afecta a mí, también te afecta a ti. Nos afecta a los dos. ¿Y saben por qué nos afecta a los dos? ¿Saben por qué no podemos pelear el uno con el otro? Les voy a decir por qué. Es como estar así y decir, híjole, como que tengo el cachete más abajo. Y basta, haz una cachetada. Ahora me doy el cachete, pero ese quedó más arriba. Ok, te das del otro lado. Y ese es el matrimonio que traemos. Nos estamos agarrando cachetados nosotros solos. Les voy a explicar por qué. Porque ya no son dos, son uno solo. Es lo que dijo el Señor. Ya no son dos, son uno solo. Si tú peleas con tu pareja, es como si te agarraras a golpes tú solo. Así nada más. Si tú le gritas a tu pareja, es como si te estuvieras gritando tú solo. Porque ya no son dos, son uno. Y lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Si ella está llegando tarde, te va a afectar a ti. Si me explico, si tú no le estás ayudando, te va a afectar a ti. Entonces, de una manera o de otra, no le afecta a ella. No, no, nos afecta a los dos. A los dos nos está afectando. ¿Me estoy explicando con esto? Entonces, bien importante estos tres elementos. Sí, lo di, yo lo traigo de corbata. Sale, gracias. Y finalmente, el tercero, el tercero, renovar. Renovar. Tenemos que estar renovando. Tenemos que estar aprendiendo. A través de nuestro lenguaje de amor. Nuestro lenguaje de amor. Bien. Vamos al primero. Recordar. Vamos a no meternos en las memorias. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que termina, que empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de diez cosas distintas. Terminan hablando de diez cosas distintas. Ella, por ejemplo, dice, porque no me ayudas, tú tienes la culpa de que yo llegue tarde a trabajo. Entonces, se está concentrando en a quién echarle la culpa y no se está concentrando en quién la puede ayudar a resolver la situación. Lo está agarrando a cocos y, sin embargo, quiere sacar lo mejor de él. No. No lo puede hacer. Entonces, vamos a dejar las memorias con la paz y vamos a traer los buenos recuerdos porque esos buenos recuerdos, esas características positivas que tiene mi pareja, me pueden ayudar a resolver. Es lo más importante. Entonces, vayamos a ese punto. El primero. Cualidades. Vamos a hablar de cualidades. Ahora, las cenas antiguas. Quiero que noten, les dimos una hoja, les dimos una hoja y les dimos unas plumas. Les dimos unas plumas. Esto tiene que ser para todos. Esto tiene que ser para todos. Tomen yo una foto. Tomen yo una foto, pero es lo que vamos a hacer ahorita. Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Y es algo interesante porque nos cuesta mucho trabajo. Es muy fácil para nosotros poder decir, ok, yo te puedo decir todos los defectos que tienes. Todas las cosas que haces que me sientan, que me hacen sentir mal. Pero nos cuesta trabajo reconocer lo positivo en la gente porque tenemos esa costumbre. Piensa mal, piensa mal. No somos asertivos, como nos dice la palabra del Señor. Déjame hacerte una pregunta. De las últimas veces que hablaste con tus hijos, por ejemplo, ¿cuántas veces de las veces que hablaste con tus hijos fue para felicitarnos por algo? De las veces, de las últimas veces que hablaste con tus hijos, de las últimas veces que hablaste con tu pareja, ¿cuántas de esas veces lo hiciste para felicitarlo por algo, felicitarla por algo? Ensalzar algo. En lugar de decir, eres un flojo, un desobligado, te estás levantando tarde toda la vida, estoy cansado de llevarte tarde al colegio, así nunca vas a llegar, vas a ser un fracasado toda tu vida. En lugar de decir todo eso, ¿por qué no le dices, el día de hoy, quiero felicitarte, te levantaste más temprano que otros días? Estoy viendo que estás, estás creciendo, estás madurando, te estás convirtiendo en un joven, estás dejando tu niñez atrás, te felicito, me siento orgulloso de ti. Mucha gente habla del orgullo, y dice que el orgullo es malo, no, es la concepción del orgullo, lo que es malo, la concepción que nosotros tenemos. Nosotros podemos estar orgullosos hasta de lo que nosotros hemos hablado, y eso es positivo. Porque es reconocer algo positivo. Entonces, el orgullo es bueno. ¿Qué es lo que es malo, entonces? Si el orgullo es bueno, ¿qué es lo que es malo, entonces? ¿Cuál fue el primer pecado que hubo? ¿Rebelión? Soberbia. La soberbia. La soberbia. La soberbia es la que es malo. Ahí está Satanás. Ahí está Saúl, el rey de Israel. David era humilde. Él se humillaba. Él sabía que cometía, cometía errores. Y cometió horrores, no errores. Y sin embargo, él iba corriendo con Dios y agachaba la cabeza y dice, la rey, la rey, la rey, la rey. Lo siento, lo siento, de veras lo siento. Se humillaba delante de Dios. Pero Saúl no. Él decía, yo soy el rey de Israel. Es soberbia. Entonces, el orgullo es bueno en la soberbia y es mala. Entonces, tú puedes estar orgulloso de tus hijos, orgulloso de tu matrimonio, orgulloso de lo que estás haciendo por el Señor, orgulloso de lo que estás haciendo por tu familia. Y reconocerlo, reconocerlo. ¿Cuándo fue la última vez que le reconociste algo bueno a tu pareja? Que le dijiste, mi amor, me gustaría platicar contigo de todas las cosas buenas que tú tienes y que yo reconozco. De todas las cosas buenas por las que yo doy gracias a Dios en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Porque normalmente nos comunicamos cuando hay algo que decir. ¿Pero qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que acabas diciendo? Entonces, vamos al punto número uno. Las sendas antiguas. Habremos de las sendas antiguas. ¿Qué traía pues a tu pareja cuando lo conociste? O cuando la conociste. Una falda y una blusa. Pero no se vale que se sople. ¡Escríbanlo! Necesito que lo escriban. A ver, escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Quiero que cada uno lo escriba. Oh, sí, sobre todo las mujeres. ¡Qué bárbaras! Dicen que tienen memoria elefante. No olvidan nada. Nada. Ok. No olvidan nada. No olvidan nada. No olvidan nada. No olvidan nada. Va la pregunta número dos. Anótelo, anótelo. Esto es individual. No se sople. Ok. es muy importante y estos son los bonitos recuerdos por eso se llaman recuerdos que es lo que tú estás seleccionando de entre todas las memorias seleccionas solamente los recuerdos ¿qué traías puesto cuando lo conociste? ahora ¿qué traías puesto tú? esa es la segunda pregunta anótelo tercera pregunta ¿en dónde fue su primera cita? ¿en dónde fue su primera cita? por cierto mis amados de tarea de tarea les queda su primera cita romántica van a tener una cita romántica y no van a hablar de los niños no van a hablar del perro no van a hablar de la suegra no van a hablar del trabajo ni de la casa van a hablar de esto ustedes necesitan empezar a interesarse en ustedes en ustedes y en su pareja necesitan decirle a su pareja lo que ustedes necesitan eso es bien importante pero hay que aprender cómo decírselo entonces esta es la primera cita este es material para la primera cita en la primera cita ustedes van a decir ok esto es lo que tenemos de tarea y esto es lo que quiero comentarte si nosotros en nuestra primera cita que tuvimos ah que hermoso cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda de la noche al día no es cierto de la noche al día esto es bien importante mis amados déjenme decirle gracias gracias eso es algo hermoso es un testimonio hermoso porque les voy a explicar el problema es que ustedes se están enfocando en los niños y nos enfocamos en los niños y todas las cosas que pasan en la casa el problema es que ustedes nacieron como pareja juntos siendo uno pegados en uno con el otro pegados en uno con el otro ok ustedes ustedes nacieron en su matrimonio de esa manera el problema es que llega el primer el primer pequeño y queda en medio de ustedes entonces ahora cada uno agarra la manita del niño y luego llega el segundo y viene el segundo y viene otra vez aquí y ellos se agarran la mano y ustedes se agarran la mano y viene el tercero y así sucesivamente imagínense cuando vengan seis entonces llega el momento en que ustedes ya no se conocen ya no se conocen pasan 30, 40 años y de repente voltean y se quedan viendo después del camino queda vacío porque déjenme decirles ellos vuelan ellos no les van a pedir autorización no les van a decir me puedo ir no, te van a decir ahí nos vemos me estoy yendo no más estoy avisando que me estoy yendo y de repente dices pero, pero, pero pero nada pum, ya volaron y el nido queda vacío y tienes que estar preparado para ese momento porque va a llegar un momento en que la casa se quede completamente sola las recámaras vacías los pasillos completamente vacíos y de repente se encuentran dos personas solas en una casa enorme y voltean el uno con el otro y dicen ¿y tú quién eres? somos roommates por 30 o 40 años pero ya no te conozco ya no sé quién eres ya no sé lo que te gusta lo que no te gusta lo que y empiezan a vivir solamente como roommates como personas que viven juntas pero no como casados entonces es muy importante que ustedes no pierdan eso lo que la hermana nos comentó como testimonio es algo fantástico porque tenemos esa tendencia vamos a una cita romántica te invito a comer vamos a cenar tú y yo nada más tú y yo pero y el perro deja al perro y los niños consiguen a una niñera ¿si me explico? ¿y qué va a decir mi mamá? olvídate de eso ahí se los dos juntos y si llegan los dos juntos y empiezan a hablar otra vez de todo esto es como traerlos otra vez a la mesa entonces ya no fue una cita romántica en la cita romántica les tengo que decir qué tienen que hacer entonces esta es parte de su tarea empiécense empiecen a recordar recordar de esas memorias saquen las importantes recuerden ¿cómo venían? ¿dónde estaban? ¿cuál fue su primera en su primera cita? ¿dónde estaban? cuando se dieron el primer beso anótenle anótenle no se me queden viendo anótenlo anótenlo ahí finalmente ¿en dónde y cómo fue la propuesta de matrimonio? ¿ya todos le tomaron foto a eso? porque esa es su tarea esa es su tarea ¿ok? cada uno va a llevar una lista van a contestar esto van a contestar esto se van a ir a su primera cita romántica y van a contestar el uno con el otro van a decir cada una de estas preguntas van a contestar cada una de estas preguntas van a ver qué bonitos recuerdos empiezan a salir de todo eso bien ¿ya todos le tomaron fotos? ¿ya? ¿sí? ¿verdad? ¿y cuántos años tienen ya juntos? ¡ay gloria a Dios! pero es algo hermoso hace 50 años y recordar eso es algo maravilloso es como de repente dicen por ahí recordar es volver a vivir es volver a vivir y cuando los dos están solos y se olvidan de todo lo demás y se concentran en ustedes se hace una conexión muy fuerte y eso es lo que estamos buscando por eso el amor el amor no nace nada más aparece de la nada no, no el amor es intencional intencional ¿ok? y esa es otra de las cosas que tenemos que buscar esa es otra de las cosas que tiene que estar y aparecer en el matrimonio esa es la cuarta palabra que aparece para el matrimonio anótenla por ahí porque llevamos apenas tres esta es la cuarta y la última tiene que tiene que haber intención intencionalidad es algo sumamente importante para definir el matrimonio tenemos que ser intencionales intencionalmente tengo que cambiar intencionalmente tengo que buscar intencionalmente tengo que resolver intencionalmente tengo que recordar intencionalmente y esa es intencionalidad ¿ok? es la cuarta palabra que define el matrimonio son las cuatro palabras que se definen y esas cuatro palabras nos hablan precisamente del pacto matrimonial piensen en el pacto matrimonial y se van a encontrar con estas cuatro palabras es exactamente las cuatro palabras que definen un matrimonio feliz si existen en el matrimonio esas cuatro palabras están del otro lado porque van a tardar 50 años 60 años pero van a vivir felices no se trata solamente de vivir juntos no se trata de vivir felices tienen un matrimonio feliz que fantástico es cuando llegas a casa y llegas con una sonrisa y dices ya ya llegué a mi casa llegando a mi casa todo va a estar bien y no dices ay mi madre ya me toca llegar acá no hay hora no hay hora no hay hora bien esa van las siguientes las siguientes preguntas escribe 10 cualidades 10 cualidades que te gustaron de tu pareja recuerde aquel entonces recuerde aquel entonces es algo muy interesante mis amados que de repente aquellas nos damos cuenta como aquellas cualidades que nos llamaron tanto la atención en algunos casos son las cualidades que hoy nos desesperan y me ha tocado cuando he atendido algunas personas algunas parejas que este tipo de situaciones así se presentan ¿por qué? porque no nos damos cuenta y dejamos pasar el tiempo y de repente nos olvidamos de recordar que esas cualidades son las que me acercaron a mi pareja me tocó una pareja por ejemplo una señora grandota y atrás venía su su esposo el bajito chaparrito gordito y llegó ella y se sentó en la silla ella le le salió la silla para atrás y ella se sentó en ese momento aparece él atrás porque parecía que no venía que no venía pero él venía atrás de ella ella lo pacaba estaba muy grandota entonces por fin él se sienta y ella le dice no, siéntate ya el otro viene y se sienta entonces parecía que ella era la que tornaba tus dedos y entonces ella dice es que le pregunté a ella porque ella fue la que hizo la cita bueno ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que le gustaría tratar en esta situación? y de nuevo cuando trato con ese tipo de parejas necesito mencionar la palabra problema ¿por qué? porque es a lo que están acostumbrados si yo le pregunto ¿cuál es el reto? pues se me va a quedar viendo mucho bravo no vas a ver en qué caramba te estoy hablando le digo ¿cuál es el problema? y ella voltea y me dice ¿cómo que cuál es el problema? esto esto es el problema madre refiriéndose a su marido y entonces voltea con él y le dice pero di algo Margarito di algo puse a Margarito para no decir su nombre entonces el pobre Margarito voltea con ella y le dice ay gorda ¿y qué digo? ya ve ya ve y me pregunta ¿cuál es el problema? esto es el problema haciendo un ejercicio como este la llevé hacia atrás a los recuerdos y le pregunté le dije conociendo cuál es el temperamento de ella y viendo cuál es el temperamento de él totalmente flemático le pregunté a ella le dije ok ¿qué recuerda de él? ¿qué fue lo que más le llamó la atención de él? y ella tardó un poquito como unos tres cuatro minutos y de repente al final dijo ya sé que fue lo que me llamó la atención de él que era tan paciente le dije sí le dije lo que está justamente diciéndome ahora es que por esa cualidad que usted encontró en él ahora se quiere sentar arriba de él le dije y pues no me lo va a hacer me lo va a desaparecer entonces esa cualidad que antes le llamó la atención ahora la desespera entonces y es el problema cuando no empezamos a dar valor a nuestras cualidades no 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 nos entendemos en cuanto a las cualidades nos concentramos en los defectos pero no en las cualidades y déjenme decirles más que defectos son diferencias más que defectos son diferencias él no dejó la ventana abierta por defecto él la dejó abierta por una diferencia él tenía calor ella no así nada más entonces ni siquiera es un defecto es una diferencia somos diferentes y recuerden eso es bueno es una bendición que seamos diferentes es una bendición que seamos diferentes pero llega un momento que nos olvidamos de eso nos olvidamos entonces este es el propósito de este ejercicio que recuerden de nuevo recuerden esos momentos hermosos que fue lo que te llamó la atención de tu pareja que fue lo que te llamó la atención entonces escoja 10 cualidades que le gustaron de su pareja que le gustaron cuando recién conoció a su pareja cuáles fueron esas cualidades entonces anótenlas son 10 la siguiente que fue lo que le gustó a primera vista de su pareja ojo por favor sean honestos ok van a estar solamente ustedes tienen que ser muy honestos en todo esto que están respondiendo porque en base a lo que están respondiendo va a ser su relación no por el amor de Dios no lo pongan ahí lo que más me llamó la atención fue su espiritualidad es cierto hombre ya dime la verdad realmente no o sea puede haberte llamado la atención otras cosas pero su espiritualidad no eso no lo viste eso no existe sean lo más sean lo más certeros sinceros posibles lo más honestos posibles la siguiente pregunta que fue lo que hacía tu pareja que te llamó la atención cuando la conociste que te llamó la atención de él o de ella que estaba haciendo que te llamó la atención me tocó una pareja precisamente hablando de fútbol y de boxeo precisamente a esta pareja a ella le pregunté le dije ¿qué fue lo que más te llamó de él? le dije un futbolista excepcional le dije entonces ¿qué fue lo que pasó? al final dije ¿por qué hoy es tanto al fútbol? dije ¿por qué no lo dejaste nunca practicar fútbol? porque él se quejaba mucho de eso porque él quería seguir practicando fútbol y enseñarle a sus hijos fútbol ella no se lo permitía que le enseñara a sus hijos fútbol tuvo dos niños ella uno ya tenía once años y el otro tenía nueve pero ya estaban en un punto en que la relación no estaba bien sí, era de idea simplemente era ideática y le digo ok llegan tus recuerdos entre tus memorias buscan tus recuerdos ¿qué fue lo que te llamó la atención y resultó que era fútbol ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que sucedió después del tiempo? de repente llegaron le llegaron las ideas ella se casó pensando lo voy a cambiar y realmente le destruyó la vida porque era un buen futbolista de hecho él era buen futbolista estaba para entrar a la selección y sin embargo ya no entró a la selección porque se casó fue algo muy interesante bien, bien, bien interesante y yo sé que ustedes lo conocen por eso porque digo ¿qué fue? ¿qué fue lo que te hizo enamorarte de él o de ella? no solamente ¿qué es lo que hacía que te llamó la atención? no, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte de él o de ella? ¿qué te hizo enamorarte? entonces ya todos tienen tomaron la foto van a resolver esto en su casa ok porque si lo hacemos aquí nos vamos a llevar a las 10 de la noche entonces vámonos rápido tómenle la fotografía se queda con él por favor resuélvanlo en su casa no nada más lo dejen así que no se quede como tarea que se quede como algo pendiente para ustedes y tengan esta primera cita ustedes van a ver lo que va a suceder ustedes van a ver lo que va a suceder déjenme decirles no les va a alcanzar el tiempo para la primera cita es todo esto que estamos viendo les va a llevar hasta tres citas distintas entonces ustedes pueden separarlo así como lo estamos separando aquí la primera cita resuelve la primera diapositiva la segunda cita la segunda diapositiva y la tercera cita vamos a la tercera diapositiva el ciclo del amor lo que me gusta agradezco y lo que doy es el bloque de reconocer es el bloque de reconocer tenemos que reconocer quienes somos y tenemos que reconocer quien es mi pareja quien es mi pareja y que hacemos y que hacemos reconocer ok entonces vamos a la que sigue y es esta diapositiva procúrese de nuevo lo más específico que pueda escriba cinco cosas que le gustan que su pareja hace y que le hacen sentir muy bien escriba cinco cosas que su pareja hace y que lo hacen sentir muy bien de nuevo tienen que ser los más específicos si ustedes solamente me dicen es que es muy romántico no díganme no me digan es muy romántico díganme que es lo que hace me trae flores y por eso es romántico ah bueno pues pongo ahí me trae flores no me pongo ahí es romántico ok sean los más específicos díganme que es lo que hace que lo hace ser así no me hablen no me hablen de características hablenme de cualidades si me explico características y cualidades son dos cosas distintas características es un conjunto de cualidades esas son las características pues quiero que me hablen de cualidades las cosas que hace los comportamientos que tiene la siguiente pregunta escriba cinco cosas que le gustaría que su pareja hiciera y que le harían sentir muy bien cinco cosas que le gustaría que su pareja hiciera y que le harían sentir muy bien de nuevo sean específicos si ustedes nada más dicen que me ayudan en la casa no 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 dime que te ayud que te gustaría que te ayudara a hacer no nada más que me ayudara o que fuera más más este atento no 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 me digas eso dime que específico esto es bien importante porque a mí me da la pared no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere si me explico y si ella dice me gustaría que me abriera la puerta del carro ah ok y eso es lo que te gustaría que te abriera la puerta del carro si me explico esto es bien importante sean específicos entonces la otra persona dice ah ok esto es lo que quieres que haga que cosas le agradan a usted que él hace dígame una cosa alabar los trastes ojo empiezas a acumular puntos cuando te ayuda alabar los trastes y qué cosa una cosa que te gustaría que él hiciera y que todavía no hace pero que te gustaría que hiciera no le de ideas qué cosa le gustaría que hiciera y que cuando él la hiciera usted se sintiera soñada esto es bien importante porque queremos que nuestra pareja sea lo máximo para nosotros pero no sabemos qué y eso nos pasa mucho es muy frecuente es que me gustaría no sé que fuera diferente ¿cómo? ¿cómo diferente? pues no sé diferente lo que les estoy diciendo son 20 años de experiencia me ha tocado así me han tocado parejas que le digo a ella bueno ¿qué le gustaría que fuera? pues no sé que fuera diferente diferente ¿cómo? ¿diferente ¿qué? a ver platíqueme ¿qué le gustaría que él hiciera? ¿perdón? ah felicidades ¿pero qué hace? ok ¿qué más? a ver se me siento necesitas entrarle a la madrina y a la estrapeada ok pues sí hombre ya te jubilaste yo te ponen a chambear acá de este lado ok ahora platícame a tu esposa ¿qué cosas hace ella que te encantan? cuando yo me levanto despertamos temprano antes de que yo llegue a la cocina ya está el papelito ¿qué quieres desayunar? ¿qué quieres que te hagan? le dije toma guarda si guarda la cocina no sí digo vamos haciendo esto y aquí le pido que se ponen la paja y usted lo va a la cocina eso muy bonito de nuevo se fijan las tres un aplauso por favor un aplauso un aplauso muy bien eso ahora ¿te das cuenta son los tres puntos que nosotros decimos buscas y encuentras y mantienes mi hijo es igual felicidad bien entrenado bien entrenado por papá fantástico se dan cuenta entonces esto es otra cita romántica ya tienen otra cita romántica ya tienen de qué hablar pero sean bien específicos ahorita que usted me dijo a ver los trates y ahora necesito que me ayude a barrer y trapear de repente cosas de ese tipo ya son específicos esa es otra de las cosas por favor reconozcan papá 50 años y luego el hijo papá 50 años de casado y luego los hijos dos parejas una aplauso estas dos parejas cuatro parejas felicidades 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 entonces se dan cuenta se puede se puede y lo que queremos es vivir con una sonrisa es lo que queremos vivir con una sonrisa no se vale solamente estás casado pues sí cuánto tiempo tienes pues híjole hermano 10 años sí exacto ya empieza como 3 minutos pero debajo el agua entonces ahí es cuando cuando empezamos a tener problemas bien ese es el ese es el último punto no este es el último procúrese lo más específico que pueda tome la foto por favor escriba 10 cosas por las cuales ok ahora viene el agradecimiento no solamente el reconocimiento pero el agradecimiento cosas con las cuales usted le agradece a su pareja en el caso por ejemplo el hermano dice ah ok pues hoy te agradezco que hayas limpiado ese punto en el baño que yo no lo alcanzo o yo no lo puedo o yo no lo hice ok fantástico pero hay que decirlo hay que mencionarlo porque damos muchas cosas por sentado muchas cosas por sentado está como aquel que la esposa ya no me dices que me quieres ya no me dices que me amas yo volteé y dice que te lo dije cuando nos casamos cuando eso cambie te lo aviso así no funcionan las cosas ok tenemos que estar haciéndolo de continuo recuerden busquen cual es el lenguaje y eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión escriba 5 palabras que definen mejor a su pareja cuáles son si tu me dijeras dime 5 palabras que definen mejor a tu pareja cuáles son esas 5 palabras y eso no es tan fácil 5 palabras que definen a tu pareja de que manera definirías a tu pareja no me hables de una oración 5 palabras puedes decir responsable puedes decir cariñoso amoroso puedes decir no sé espiritual puedes decir proveedor proveedor exactamente recuerden solo una palabra no me no me junte más jamás una palabra por ejemplo proveedor protector son las cosas son las cosas que definen dame 5 palabras con las cuales defines a tu pareja lo que les estoy diciendo parece fácil pero ya que lo están haciendo les va a acosar ¿por qué? porque no estamos acostumbrados estamos acostumbrados afinamos en lo malo pero no en lo bueno finalmente escriba 5 frases de amor a su pareja escriba 5 frases de amor a su pareja está viene siendo la cita romántica número 4 cita romántica número 4 tengan una cada semana pónganse de acuerdo háganlo y ustedes van a ver el cambio que ustedes van a empezar a tener en su relación van a ustedes a ver el cambio y en un mes a la vuelta de 4 o 5 semanas ustedes me van a poder decir valió la pena valió la pena lo que hicimos oye y quiero terminar precisamente con esto no voy a entrar al siguiente 5 el siguiente punto el siguiente el siguiente modo lo que es nuestro lenguaje de amor porque ese lo vamos a ver en un en un en un tiempo diferente lo vamos a ver en el siguiente en el siguiente taller muy bien mis amados les agradezco muchísimo por por estar aquí con nosotros gracias a los que están en Tijuana gracias también a aquellos que nos están viendo a través de de los medios de comunicación y sabemos que de repente nos están viendo en otros lados hubo una ocasión que hace 3 3 meses me tocó estar dando precisamente un taller y y de repente me hablaron me habló mi sobrina de San Luis Potosí y me dijo tío te estuve viendo por por el 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 este ya no me acuerdo si fue Face Face no este por Facebook o por YouTube pero en la iglesia empezaron a mandar el este el la 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 conferencia y yo estaba viendo San Luis yo ni ni por enterado me di después me enteré de eso así que nos 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 da mucho gusto estar aquí con ustedes les agradezco muchísimo por esto les voy a pedir se pongan de pie ponganse de pie recuerden mis amados se necesitan dos para Jesús Cristo déjalo entrar a tu corazón déjalo entrar a tu mategorio déjalo entrar tráelo a tu familia y él cambiará las cosas que tengan que ser cambiadas les voy a pedir que pasemos un momento al altar por parejas tómense la mano y vamos a orar para que el Señor bendiga bendiga la unción matrimonial mis queridos pastores mis queridos pastores vamos a orar por los por los matrimonios vamos a orar por estas parejas para que el Señor los bendiga multiplique sobre ustedes sus bendiciones Padre Eterno hoy te damos gracias por cada una de estas parejas cada persona que está aquí representando el matrimonio te amamos te bendecimos y glorificamos Padre Eterno hoy te rogamos extiendas tu mano extiendas tu mano Señor sobre cada unión te ruego Señor que tu manto los cubra los cuide los proteja los mantenga y sostenga Padre que tu Santo Espíritu los llene les de dirección les de conocimiento Padre Eterno te pedimos tu gracia que los dones de tu Santo Espíritu sean manifiestos en cada matrimonio en cada pareja te ruego Señor restaures lo que tengas que restaurar te ruego Padre que traigas a sus corazones ese deseo de restauración ese deseo de perdón ese deseo de dar a nuestra pareja la oportunidad de restaurar de ser restaurados te pido hartísimo que tus ángeles tus ángeles acampen en terredor nuestro te ruego Señor que levantes murallas de protección sobre cada matrimonio fortalécenos Padre su vínculo matrimonial fortalécenos Padre que cuando ellos hablen ella recuerde el respeto el recuerdo el amor te ruego Padre que cuando presentemos nuestras situaciones aquellas cosas que nos afectan no nos olvidemos Señor de que tú estás presente en cada conversación tú estás presente Señor en cada diálogo tú estás presente Señor en cada reto tú estás presente Señor te rogamos Padre que esto lo recordemos siempre te pedimos que estos matrimonios puedan ser felices puedan sentir Señor el apoyo de tu Santo Espíritu la dirección de tu Santo Espíritu para poder resolver todas las cosas que se han presentado y todas las cosas que se seguirán presentando en tiempo presente y en el tiempo futuro te ruego por ellos extienden tu mano de poder y dales a ellos Señor la sabiduría que necesitan para resolver te pido Señor que no se olviden nunca de que las diferencias las diferencias entre ellos son buenas te ruego Señor que recuerden siempre que tú estás en medio de este pacto este pacto no está desquista este pacto Señor tú iniciaste este pacto Señor tú no nos crees mi corazón y tus sociales este pacto me la unión matrimonial te durará por años y ellos darán testimonio de la tación de Señor de que con tu presencia y quiero aprender a su vida y tener un matrimonio feliz te pido con sus hijos ahora exigen tus manos sobre sus hijos fortaleceles líbrales cuídales y que apártanos Señor para ti nos ponemos en tus manos Padre por amor por amor al matrimonio por amor al pacto por amor a la familia te ruego Señor por cada hijo por cada hija se ruego su presencia Señor protégenos y ángeles ministradores y guerreros que nos traigan siempre en el camino de salvación a una vida y a una vida gracias Padre aunque se que escuchan nuestras oraciones que todo está dentro Señor amado gracias Padre y gracias Padre en tu nombre presioso Cristo Jesús Señor Dios y Padre nuestro y amén